Tierra plana avanzada, la luna función y cataclismo. La conmoción inicial de la verdad es directamente proporcional a cuán profundamente se creyó la mentira. No era el mundo el que rodeaba a la gente agitada, sino que el mundo no era plano. Cuando una red de mentiras viene empaquetada se ha vendido gradualmente a las masas a lo largo de generaciones, la verdad parecerá completamente absurda y su orador un lunático delirante. Dresden James una vez que eliminas lo imposible, lo que queda, no importa cuán improbable sea, debe ser la verdad. Arthur Conan Doyle cuanto más se aleje una sociedad de la verdad, más odiará a los que la hablan. George Orwell para Papa, que falleció al escribir esto, muchas gracias. Para los niños, tal vez la incrédula calumnia permitió el espacio para esta investigación. 1. Introducción La luna siempre ha sido un enigma, siempre ha sido venerado a través del tiempo, y su energía siempre ha sido aprovechada por místicos y demás, por lo tanto, merece su propia publicación dentro de la creciente comunidad de Flat Earth, y afortunadamente todavía hay algunos que prefieren lo refinado, literal experiencia en lugar de un clip de YouTube, a veces inundado de música espantosa, amateurismo, adicción al suscriptor y prisa. La estructura del libro se colocará en capas, de modo que cuando lea un pasaje y sienta que necesita más explicaciones, tenga paciencia, todo se revela en la sección más relevante. La estructura del libro está diseñada de esta manera. Algunos de los capítulos anteriores, más el estilo de escritura simplista sobre algunos de los temas más profundos posteriores, se implementan deliberadamente para hacer que este libro sea accesible para una gama más amplia de personas. Hay alguna información en las últimas páginas que aún no se ha divulgado en ningún otro lugar, y la veo como un trabajo importante. Para mí, personalmente, el libro es, en parte, fruto de un rompecabezas místico de sueños, un rompecabezas que comenzó durante 50 días, meditación silenciosa y rápida, dentro de un capullo hermético en un volcán hace muchos años. Vengo de más de un misticismo y antecedentes astrológicos, así que le pido disculpas si está buscando una oferta 100% pura de ciencia racional en todo momento. Pregunto una cosa, trate de desprenderse de las etiquetas y las ideas preconcebidas sobre esta misteriosa luz. 2. La luna está sobre una tierra plana modelo. Le echemos un vistazo a la luna sobre el modelo de tierra plana antes de demostrar que este debe ser el caso. La luna se mueve alrededor de nosotros en círculos en espiral arriba de la tierra plana estacionaria, moviéndose desde de trópico a tropical durante el transcurso de seis meses, en una trayectoria casi idéntica al Sol. Una cara. Todos los humanos en la Tierra solo pueden ver una cara de la luna, y aparece con la cara girada, con el grado dependiendo de la ubicación. La luna cubre los 360 grados de rotación completos. La corriente principal de la ciencia simplifica este hecho y afirma que la luna está en el lado derecho al norte del ecuador y de arriba, propia al sur del ecuador. Esto no es cierto, parece rotar a diferentes observadores en diferentes lugares. Si la Tierra y la luna fueran ambas bolas, entonces los humanos en el extremo norte verían una cara diferente de la luna que aquellos en el extremo sur, con cierta superposición. La única forma en que todos podemos ver la misma cara es sobre una Tierra plana. Uno puede ver claramente a la luna alejarse del observador, al punto de fuga del ojo humano. Los ojos son objetos esféricos que enfocan la luz en la lente en la parte posterior, el horizonte no tiene nada que ver con la forma del mundo y todo que ver con la distancia. Las personas se dejan engañar para pensar que el horizonte es el borde de la curva. Fases se nos dice que las fases de la luna, el ritmo de 29.53 días de diferentes grados de iluminación, provienen de la luz solar desde el ángulo del sol hasta la luna, pero este no puede ser el caso. A continuación se muestra el modelo principal. Pero cuando es luna nueva en el día en el modelo de bola, deberíamos ver una silueta negra, aunque no pensamos, no vemos nada. Deberíamos ver una silueta en el modelo de bola porque el sol es mucho más grande que la luna y detrás de él. También podemos ver una luna casi llena en el día. Esto no es posible en la bola tierra, ya que durante el día, en la tierra está de cara al sol, rojo debajo. La tierra estaría en el camino de alguien tratando de ver la luna durante el día. También a veces podemos ver el sol y la luna en el cielo al mismo tiempo, durante algunas horas en los días inmediatamente anteriores y justo después de la luna llena. No hay nada entre el sol y la luna, por lo que la luna debe estar 100% iluminada en el modelo de bola. No hay nada que obstruya los rayos masivos del sol, pero la luna aparece sólo cuatro quintos iluminada. Si la luna estuviera orbitando alrededor de la tierra, y ambas estaban en órbita alrededor del sol, seis meses después las fases de la luna deberían haber cambiado, y cada mes lunar, las fases deberían parecer diferentes. Se nos dice que el sol le da a la luna su luz para las fases, pero si este fuera el caso, durante cada mes lunar, la luna estaría en un ángulo diferente al sol. Sería imposible que las fases permanezcan iguales cada mes lunar, pero lo hacen. Estudie las dos imágenes a continuación para obtener una comprensión completa de esto. Estas dos imágenes presentan la misma paradoja dominante, A. La luna hace lo que hace con sus fases cada mes B. La luna gira alrededor del sol con la tierra. Una de estas tiene que estar equivocada, pero se nos dice que ambas son verdaderas. En realidad debería actuar de esta manera a continuación, pero no es así, lo que ayuda a demostrar que la bola modelo de la tierra es un engaño. Puede ver en las dos imágenes anteriores que la luna debería tener un reflejo de luz diferente del sol en diferentes lugares alrededor del sol, pero al mismo tiempo y en la ubicación de su propio mes lunar. Esto podría necesitar algo de contemplación, un lápiz y papel, o posiblemente una relectura, pero es indiscutible reflexión. La luna no puede estar encima de una pelota o el reflejo en el océano no alcanzaría a la persona en la orilla, pero si llega a un observador en la orilla, si la luna estaba sobre una pelota, el reflejo en el océano se comportaría de manera muy diferente. Vea abajo donde hemos reconstruido la curvatura, fantasma. Página 13 Mareas se nos dice que la atracción gravitacional de la luna sola crea las mareas, pero esto también es incorrecto. Si la luna tenía 2,160 millas de diámetro y la tierra 8,000 millas de diámetro, la tierra sería 87 veces más grande, y atraería a la masa más pequeña, la luna, no de la otra manera. Se nos dice que la gravedad más fuerte de la tierra mantiene a la luna en órbita, como puede la gravedad más débil de la luna anular la gravedad de la tierra, los puntos más bajos de la tierra, nivel del mar y debajo del nivel del mar. Si existiera la fuerza mágica llena de errores llamada gravedad, todos los árboles se verían como sauces, y todas las flores se marchitarían en forma de N, pero eso es para otro momento. Las mareas de la tierra varían mucho, por ejemplo, cerca de la isla de Bitt, hay 4 mareas por día. Algunas playas tienen mareas que van muy lejos, mientras que otras no tanto. El mapa general de las mareas no es uniforme, y no sería causado por un solo cuerpo que se mueva armoniosamente de este a oeste. Si la luna levantó el agua, es evidente que cerca de la tierra, el agua se alejaría y bajó en lugar de alta marea causada. De nuevo, la velocidad y el camino de la luna son uniformes, y se deduce que si ella ejerció alguna influencia en la tierra, esa influencia sólo podría ser una influencia uniforme, pero las mareas no son uniformes. En Port Natal, el aumento y la caída es de aproximadamente 6 pies, mientras que en Veira, a unas 600 millas de la costa, el aumento y la caída es de 26 pies. Esto efectivamente resuelve la cuestión de que la luna no tiene influencia en las mareas. Las mareas son causadas por el suave y gradual ascenso y caída de la tierra en el seno de las poderosas profundidades. En los lagos interiores, no hay mareas, que también prueba que la luna no puede atraer ni la tierra ni el agua para causar mareas. Pero el hecho de que la cuenca del lago está en la tierra, que descansa sobre las aguas profundas, muestra que no hay mareas. Son posibles, ya que las aguas de los lagos junto con la tierra suben y bajan, y así se producen las mareas en la costa, mientras que no hay mareas en aguas no conectadas con el mar. Thomas Binship, Cetetic Cosmogeny, 130 a 131, se afirma que la intensidad de la atracción aumenta con la proximidad, y viceversa. ¿Cómo, entonces, cuando las aguas son levantadas por la luna desde su lecho, y lejos de la atracción de la tierra, que a esa mayor distancia desde el centro disminuye considerablemente, mientras que la de la luna aumenta proporcionalmente? Es posible que se evite que todas las aguas actúen dejando la tierra y volando hacia la luna. Si la luna tiene poder de atracción suficiente para levantar las aguas de la tierra, incluso a una pulgada de sus receptáculos más profundos, donde la atracción de la tierra es mucho mayor, no hay nada en la teoría de la atracción de la gravedad que la impida tomar para ella todas las aguas que entran dentro de su influencia. Deje que el cuerpo más pequeño una vez supere el poder del más grande, y el poder del más pequeño se vuelva mayor que cuando se operó por primera vez, porque el asunto actuado está más cerca de él. La proximidad es mayor, y por lo tanto, el poder es mayor. Como pueden las aguas del océano inmediatamente debajo de la luna fluir hacia las costas, y provocar una marea de inundación, el agua fluye, se dice, a través de la ley de la gravedad o la atracción del centro de la tierra, es posible entonces que la luna, una vez que haya vencido el poder de la tierra, la suelte en las aguas, a través de la influencia de un poder que ha conquistado y que, por lo tanto, es menos que el suyo. Las anteriores y otras dificultades que existen en relación con la explicación de las mareas que ofrece el sistema newtoniano, han llevado a muchos, incluido el propio Sir Isaac Newton, a admitir que tal explicación es la parte menos satisfactoria de la teoría de la gravitación. Así, hemos sido llevados por la pura fuerza de la evidencia a la conclusión de que las mareas del mar no surgen de la atracción de la luna, sino simplemente del ascenso y caída de la tierra flotante en las aguas de lesa calma que se encuentra en el fondo de los grandes mares no podría ser posible si las aguas fueran elevadas alternativamente por la luna y derribadas por la tierra. Dr. Samuel Roubotam, Astronomía Cetetic, Earth Nota Globe, 159 a 175, incluso el mismísimo Sir Isaac Newton confesó que la explicación de la acción de la luna sobre las mareas era la parte menos satisfactoria de su teoría de la gravitación. Esta teoría afirma que el objeto más grande atrae al más pequeño, y la masa de la luna se considera sólo un octavo de la de la Tierra, de lo que se deduce que, por la presunta fuerza de gravitación, la Tierra gira alrededor del Sol, mucho más. Por la misma razón, si la luna lo hiciera de la misma manera, en lugar de que ese orbe voluntario continúe dando vueltas alrededor de nuestro mundo, las mareas varían mucho en altura, debido principalmente a las diferentes configuraciones de las tierras colindantes. En Chepstow se eleva a 60 pies, en Portisea da 50, mientras que en la Bahía de Dublín es sólo 1-2, y en Vesforda sólo 5 pies. Que la Tierra misma tiene un ligero movimiento trémulo se puede ver en el movimiento del espíritu, nivel, incluso cuando se fija tan constantemente como sea posible, y que el mar tiene una fluctuación puede ser presenciado por la oscilación de un barco fondeado en el día más tranquilo del verano, por lo que significa que las mareas son tan regularmente afectadas, actualmente sólo se conjetura, posiblemente sea por la presión atmosférica en las aguas del gran abismo, y tal vez incluso la propia luna, como lo sugirió el difunto Dr. Rowe Wotam, puede influir en la atmósfera, aumentando o disminuyendo su presión barométrica, e indirectamente el ascenso y la caída de la atmósfera a la Tierra en las aguas. David Bardlau Scott, Terra firma, 259 a 260, El Sol y la Luna juntos crean las mareas. Las mareas más grandes se producen cuando el Sol y la Luna están ambos sobre el horizonte y uno cerca del otro. La combinación de las ubicaciones del Sol y la Luna probablemente crea corrientes electromagnéticas. Las mareas sólo ocurren en los océanos, nunca en arroyos, ríos o marismas. El océano está formado por agua salada, y la sal es un conductor de electricidad, y por lo tanto tiene un EMF. Las moléculas de sal están formadas por iones de sodio e iones de cloro, y un ion es un átomo que tiene una carga eléctrica. Si se trata de un mapa de temperatura del mar sobre la Tierra plana, también es posible que esto tenga relación con las mareas que cuando el Sol termina dice el Atlántico entonces es bajamar. Y cuando la Luna está sobre el Atlántico es la marea alta. En mi investigación sobre la energía electromagnética es que el Sol es muy enérgico para los humanos, los animales e incluso da comida a las plantas por la clorofila. Y la Luna es la energía negativa ya que putrefacta a las plantas, etc. Así que al estudiar he notado que puede verse afectada por este doble positivo-negativo en conjunto y funcionan en armonía con los iones en el agua y electromagnéticos. Campos. Anónimo. Cuando vemos las mareas en el modelo de Tierra plana, las cosas tienen más sentido. Tamaño, distancia y velocidad. La Luna tiene 32 o más millas de ancho, al igual que el Sol. La Luna está a aproximadamente 3.000 millas de distancia. ¿De verdad crees que puedes ver detalles sobre algo a 235,000 millas de distancia, cuando no puedes ver los detalles de una montaña a 70 millas de distancia en un día despejado? Tengo la teoría de que la Luna podría estar a 700 millas de distancia, pero necesitaría un sextante para hacer mis propios cálculos, pero no tengo uno. Una cosa es segura, está mucho más cerca de lo que nos dicen. Actualmente, no puedo ir contra la distancia de 3.000 millas. La Luna es muy similar en distancia a la Tierra como el Sol, pero está un poco más cerca de la Tierra cuando la Luna aparece frente al Sol en un eclipse solar. La Luna se encuentra a unos pocos cientos de millas más cerca de la Tierra que el Sol, pero la altitud de la Luna, y o el Sol también, varía. ¿Cómo sabemos esto? Podemos presenciar eclipses solares totales y eclipses solares anulares, como veremos más adelante. La Luna viaja alrededor de 60 a 70 minutos por día más lenta que el Sol en un periodo de 24 horas. El movimiento de la Luna, avance, no es el ruta hacia adelante a través del Zodíaco como lo vemos en el cielo, el viaje de la Luna es a la inversa ya que el fondo del Zodíaco gira se mueve más rápido, visto desde un ojo humano. Esta es también la misma regla para el Sol. Las constelaciones van mucho más rápido que la Luna visto desde un ojo humano, por lo que la Luna parece pasar por una constelación del Zodíaco cada 2,5 días aproximadamente en reversa, pero esto se ve en la astrología normal adelante. Las constelaciones solo van un poco más rápido que el Sol, visto desde el ojo humano, por lo que pasa más tiempo en cada constelación, alrededor de un mes. Paje 19 Aquí hay imágenes de Stellarium, que muestran el movimiento de la Luna desde una línea de base en el sur de España, luego 48 horas más tarde, y luego otras 48 horas más tarde. La Luna realmente se está moviendo como sugiere Stellarium, esencialmente software de bola de la Tierra, su línea en el cielo es correcta. Una Luna nueva es básicamente cuando el Sol alcanza a la Luna, ya que se mueve más rápido. Un lunar overtake en una Luna llena es básicamente cuando la Luna está tan lejos del Sol como dentro del ciclo lunar actual, pero el Sol se está acercando lentamente y ahora se mueve hacia el mismo semicírculo. Una carrera lunar pero no se puede ocultar nodos. Esta imagen se presenta como un hecho, con los nodos lunar alrededor del planeta Tierra, la causa se debe a una inclinación aproximada del 5% de las órbitas de la Luna. Dentro del modelo de Tierra plana, esto simplemente se explica, miramos hacia arriba y vemos a la Luna moviéndose arriba y abajo del camino aparente del Sol, que se conoce como la eclíptica en términos de bola de la Tierra. En términos de Tierra plana, la eclíptica es sólo una línea que muestra la ruta del Sol, nada más. Así que en el transcurso del tiempo, dos veces al mes, la Luna cruza arriba y luego debajo de la línea de trayectoria del Sol, ve a la imagen de arriba, donde la Luna está sobre la línea. Donde la Luna lo cruza, este es un nodo, en términos astrológicos. La Luna pasa la mitad del tiempo sobre esta línea, y la mitad del tiempo debajo de esta línea, desde un ojo humano en nuestra Tierra plana. Los nodos son intersecciones, es importante que entiendas y recuerdes esta explicación de los nodos simples para el capítulo del eclipse mucho más adelante. Usaremos el término FENODE a partir de ahora para evitar confusiones. La Luna en un nodo está relacionada con los eclipses, y con el pasado y el futuro en astrología, la colocación natal del nodo sur de una persona es lo que uno trae a esta encarnación. La ubicación natal del nodo norte es donde uno puede evolucionar y aprender más, hacia donde uno debe dirigirse. NSA porque no hay fotos de la Luna de uno de los miles de satélites que supuestamente tenemos en el espacio, o cualquier foto de la IS, supuestamente está tripulada todo el tiempo, pero no hay fotos de la Luna. El telescopio Hubble no ha tomado ninguna foto de la Luna, ya que aparentemente está en modo de zoom alto. La NASA también cometió algunos errores con la Luna. Aquí está la Luna supuestamente filmada de DEIS. Por supuesto, este es un esfuerzo realmente pobre en Photoshop, un círculo blanco, tal vez la licencia se agotó y tuvieron que usar Microsoft Paint. Aquí hay una famosa imagen de la NASA a la izquierda, la Tierra desde la Luna. Pero esto está mal, se supone que la Tierra es cuatro veces más grande que la Luna, pero la Tierra tiene aproximadamente el mismo tamaño que la Luna de la Tierra. La imagen de la izquierda debería haberse parecido más a la de la derecha si el modelo de bola fuera cierto. La Luna se enciende se nos dice que la Luna refleja la luz del Sol, y esta es la única razón de su iluminación. Aquí hay algunos hechos. La luz del Sol es dorada y amarilla, la luz de la Luna es blanca y azul. La luz del Sol se está secando y conservando mientras la luz de la Luna está húmeda y putrefacta. Los rayos del Sol pueden apagar un fuego común mientras que la luz de la Luna incrementar la combustión. La luz del Sol que cae sobre ciertos productos químicos produce un cambio de color, como los procesos fotográficos. La luz O, F. La Luna no produce el mismo efecto. La luz del Sol cuando se concentra por una cantidad de espejos o una lente grande produce un foco que no es completamente luminoso, pero el calor es tan grande que las sustancias metálicas y alcalinas se fusionan rápidamente. Tierra y compuestos minerales casi inmediatamente vitrificados, y todos los animales y estructuras vegetales quemado y destruido en unos pocos segundos. La luz de la Luna cuando se concentra produce un enfoque brillante, tan luminoso que es difícil mirarlo, y sin embargo no hay aumento de la temperatura. En la luz solar directa, un termómetro le hará más alto que otro termómetro colocado en la sombra, pero en plena luz de la Luna directa un termómetro le hará más bajo que otro colocado en el tono lunar. La luz del Sol, cuando se concentra en un número de plano o espejos cóncavos que arrojan la luz al mismo punto, o por una lente ardiente grande, produce un foco negro o no luminoso, en el cual el calor es tan intenso que las sustancias metálicas y alcalinas se fusionan rápidamente, los compuestos terrenales y minerales se vitrificaron casi inmediatamente, y todas las estructuras de animales y vegetales en unos pocos segundos se descompusieron, quemaron y destruyeron. La luz de la Luna concentrada de la manera anterior produce un foco tan brillante y luminoso que es difícil mirarlo, sin embargo, no hay aumento de la temperatura. En el foco de la luz solar hay un gran calor pero no luz. En eso de la luz de la Luna hay una gran luz pero no calor. Dr. Samuel Roubotam, Astronomía Cetetic, Earth Nota Globe, 144, La luz que se refleja necesariamente debe ser del mismo carácter que la que causa el reflejo, pero la luz de la Luna es completamente diferente de la luz del Sol, por lo tanto, la luz de la Luna no se refleja en el Sol. David Bardlow Scott, Terra afirma, 151 a 2, Cerca de la fase de Luna nueva a cada lado, a veces se puede ver que la mayor parte de la Luna se desvaneció mientras Slitter está iluminado. Entonces, ¿qué está iluminando esta parte más descolorida de la Luna de arriba? ¿Está oscuro allá arriba? No deberíamos poder ver esta porción si solo el borde de la Luna estuviera iluminado por el Sol. Cuando vemos Luna por la noche, está iluminada, iluminada, pero cuando vemos la Luna de día, incluso con el Sol en el cielo también, no está iluminado, sino un gris frío mate mate. El Sol se ilumina durante el día y da luz. Entonces, ¿por qué no la Luna si está reflejando la luz del Sol? Porque solo por la noche, si enciendo una linterna en una roca se enciende durante el día. Lo que nos dicen los repetidores, maestros y científicos, no tiene sentido. Las fases de la Luna son solo partes diferentes de la iluminación de la Luna, pero las fases son muy probablemente relacionado con el Sol. Nota, el Sol gira sobre nosotros una vez cada 24 horas, y la Luna gira sobre nosotros aproximadamente una vez cada 25 horas y 25 minutos, el Sol persigue a la Luna. Las fases de la Luna están relacionadas con, en realidad, causadas por, las posiciones relativas de la Luna y el Sol en el cielo de la Tierra plana. Por ejemplo, Luna nueva siempre ocurre cuando el Sol y la página de la Luna 25 están muy juntos en el cielo. La Luna llena siempre ocurre, imagen superior, cuando el Sol y la Luna están en posiciones opuestas en el cielo, razón por la cual la Luna llena se levanta alrededor del tiempo de la puesta del Sol y establece el tiempo de la salida del Sol. Primero y último cuartos ocurren cuando el Sol y la Luna están a 90 grados de distancia en el cielo. En el día de la Luna nueva, la imagen de abajo es un día antes de la Luna nueva. Recuerde que el Sol está persiguiendo la Luna, por así decirlo, la Luna se eleva cuando sale el Sol, se establece cuando el Sol se pone, cruza el cielo con el Sol durante el día. Es por eso que no podemos ver la Luna nueva en el cielo. Está demasiado cerca del resplandor del Sol para ser visible, pero la Luna deja de iluminar y no brilla. Luego, uno o dos días después, la Luna reaparece, en el oeste después de la puesta de Sol. Luego, es una delgada media creciente que se ve solo brevemente después de Sunset, lo que algunos llaman Luna joven. Una Luna creciente, casi Luna nueva, se ve muy brevemente después de Sunset. Esto se debe a que al aumentar la media Luna, el Sol se eleva inmediatamente antes de que la Luna se eleve, y luego el Sol se pone inmediatamente antes de que la Luna se ponga. Por lo tanto, inmediatamente después de que el Sol se oculta y el resplandor del Sol se desvanece al anochecer, la semiluna muy delgada, casi Luna nueva, se vuelve visible, y luego la Luna poco después se pone, y no se puede ver por el resto de la noche. Si el resplandor del Sol no era tan brillante durante el día, se podía ver la Luna con esta ligera media Luna durante todo el día, pero no puedes. Sin embargo, al atardecer, cuando el resplandor del Sol se desvanece en el horizonte occidental, aparece la delgada media Luna, no aparece porque aparece sobre el horizonte, pero solo porque el brillo del Sol se desvanece en la noche. Pero mire la media Luna creciente en la noche, y la verá establecer rápidamente debajo del horizonte occidental, y no se verá de nuevo hasta el siguiente atardecer. Página 26 Una Luna creciente menguante casi una Luna nueva, se ve muy brevemente antes de la salida del Sol. Esto se debe a que en la menguante media Luna, la Luna se eleva inmediatamente antes del amanecer, y luego, en la Luna se pone inmediatamente antes de que se ponga el Sol. Como resultado, justo antes del amanecer, al amanecer, la delgada Luna creciente, casi Luna nueva, se eleva en el este. Aparece a medida que se eleva por encima del horizonte oriental, antes de que salga el Sol. Sin embargo, tampoco puedes verlo mucho tiempo, porque luego sale el Sol, y el resplandor del Sol es tan brillante que sobrepasa el tenue resplandor de la menguante media Luna. Sin embargo, todavía está allí, y está allí en el cielo todo el día. Y finalmente, la Luna se pone primero sobre el horizonte occidental al atardecer, para no ser vista. Y luego el Sol se pone, en una noche sin Luna casi toda la noche hasta justo antes del amanecer, cuando la menguante media Luna se levanta para ser vista de nuevo. Tal vez el Sol drena el poder de la Luna, y cuando la Luna está cerca del Sol pierde su poder, iluminación. Cuanto más cerca del Sol está la Luna, más energía, autoiluminación, pierde, y cuando está muy cerca pierde su poder, autoiluminación, por completo, y se convierte en lo que llamamos Luna nueva. Tal vez haya un apretón de manos de energía entre el Sol y la energía de la Luna, ya sea energía espiritual pránica o energía electromagnética. Aunque muchos piensan que hay otro objeto en el cielo. Entraré en estas nociones más profundamente en capítulos posteriores, pero vamos a desviarnos y a notar una cosa aquí. Venus y Mercurio también tienen fases. La ciencia convencional nos dice nuevamente que esto ocurre debido al ángulo de la luz solar también, que ahora sabemos que es imposible. Venus y Mercurio son ambos, a veces, frente al Sol y detrás de la Luna, esto los hace muy pequeño, y también los hace a la misma distancia de nosotros que el Sol y la Luna. Tal vez la altitud de Venus y Mercurio varía ligeramente, o la altitud del Sol y la Luna varía ligeramente, o quizás todas las altitudes de estos objetos varían ligeramente. Uno o más de estos tienen que ser ciertos. ¿Acaso Venus y Mercurio también se autoiluminan de acuerdo con su distancia del Sol? Tenga en cuenta que los mayas estaban obsesionados con los ciclos de tránsito de Venus por sus calendarios de cataquismo. Una vez en la soledad en un estado meditativo, hace muchos años veía la Luna llena toda la noche. El Sol no se veía por ningún lado. Intuye intuitivamente que el Sol no ilumina la Luna. Para concluir este capítulo, recuerda esto más adelante, si la Luna se autoilumina, entonces también se autoilumina, ambas son la misma cosa. Entonces, una Luna creciente, la gente inteligente y buena de la comunidad de Flat Earth cree, es la Luna autoiluminadora, como deberían hacerlo, pero estas personas no pueden creer o pensar que la Luna se autoilumina en un ciclo de creciente, recuerda esta notación para más tarde porque será importante. Según lo que sabemos hasta ahora, las fases de la Luna no tienen nada que ver con las sombras de la Tierra o las sombras desde diferentes ángulos de la luz solar. La Luna se autoilumina. Estábamos locos y un poco estúpidos por pensar alguna vez algo diferente. ¿Es la Luna transparente? Primero notemos que lo que la ciencia llama los valles y montañas de la Luna, en realidad no son más que pequeñas irregularidades superficiales que a veces se realzan con luz y sombra, y desde nuestra perspectiva desde la superficie de la Tierra, uno podría cambiar el nombre de estos valles y montañas a arrugas y cicatrices, y estaría un millón de veces más cerca de la verdad de lo que la NASA nos dice. Como dije en la introducción, trate de mantenerse alejado de las etiquetas subconscientes que le fueron entregadas a una edad temprana. Por otro lado, los cráteres son reales y son causados por impactos con cuerpos celestes más pequeños y en caída. Muchos en la comunidad de Flat Earth piensan que la Luna es semi-transparente a veces. Esto se basa principalmente en tres cosas, fenómenos del cielo azul, avistamientos de estrellas y simbolismo islámico. Pero, analicemos cada uno de estos. Página 28 Fenómenos del cielo azul Muchos dicen que, como se puede ver el cielo azul a través de la Luna a veces, por lo tanto es transparente. Este argumento se cae de muchas maneras. El color azul de la atmósfera tiene sólo de 15 a 20 kilómetros de grosor, y se puede ver claramente en todos los vídeos de globos de clima a gran altitud. Cuando superan los 30 kilómetros, esa capa azul ya no está allí, y cuando la cámara señala, es simplemente negra, y cuando la cámara apunta hacia abajo se puede ver que la capa azul debajo está sólo sobre la superficie de la Tierra en un capa. Estas imágenes son de alrededor de 120,000 pies, y la capa azul está abajo, y la Luna es más alta. Un investigador moderno afirmó, la Luna ciertamente está autoiluminada, pero no es una bola o sólida. Puedes ver fácilmente a través de la Luna la mayoría de las tardes. Puedes ver el cielo azul directamente a través de los supuestos cráteres comillas en la Luna. Los cráteres de la Luna son más oscuros que el resto de la superficie de la Luna, por eso la neblina azul tiene un mayor impacto en el color de los cráteres. Pero es sólo una ilusión simple y obvia. Pase la nota al margen, sólo hay algunas porciones de la Luna que tienen una luz más tenue, el posible mal funcionamiento, lo abordaremos más adelante, es mayor en esas secciones debido a los impactos más fuertes durante la cataclisis. Los llamados cráteres azules se ven más oscuros que el resto de la superficie de la Luna, al igual que se ven en la noche, no brillan tan brillantemente como el resto de la superficie de la Luna. Es probable que esta delgada capa azul de la atmósfera una especie de prana o chi, aunque la ciencia principal dice que la capa azul es causada por la dispersión de la luz solar más azul, ondas más cortas y más pequeñas, que cualquier otro color. Esto se conoce como Rayleigh scattering, básicamente un tipo de refracción, y para mí su evidencia es escamosa, en el mejor de los casos página 30 stars enfrente de la Luna ha habido muchos avistamientos de una luz, estrella y o planeta, pasando por delante de la Luna, que la Luna no es un cuerpo perfectamente opaco, sino una sustancia cristalizada, se muestra por el hecho de que cuando unas pocas horas de antiguo herado incluso en un cuarto podemos ver a través de la porción no iluminada la luz que brilla en el otro lado. También se han observado estrellas a través de su superficie. J. Atkinson, revista Earth Review, el 7 de marzo de 1794, 4 astrónomos, 3 en Norwich, 1 en Londres, escribieron en The Pilosopical Transactions of the Royal Astronomical Society que vieron una estrella en la parte oscura de la Luna, que tenía no entonces alcanzó la primera cuadratura, y de las representaciones que se le dan a la estrella debe haber aparecido muy avanzado en el disco. Sir James South, del Royal Observatory en Kensington, escribió en una carta al diario Timmies el 7 de abril de 1848, que, el 15 de marzo, 1848, cuando la Luna tenía siete días y medio de vida, nunca vi su disco no iluminado tan brillamente. Cuando miré por primera vez hacia el telescopio, una estrella de la séptima magnitud estaba a unos minutos de un grado distante de la extremidad oscura de la Luna. Vi que su ocultación por la Luna era inevitable. La estrella, en lugar de desaparecer en el momento en que el borde de la Luna entró en contacto con ella, aparentemente se deslizó en el oscuro rostro de la Luna, como si se hubiera visto a través de una Luna transparente, como si una estrella estuviera entre mí y la Luna. He visto una proyección aparente similar varias veces. La causa de este fenómeno está involucrada en un misterio impenetrable. En los avisos mensuales de la Royal Astronomical Society del 8 de junio de 1860, Thomas Gaunt afirmó que la ocultación de Júpiter por la Luna, el 24 de mayo de 1860, fue vista con una apertura cromática de 3.3 pulgadas, foco de 50 pulgadas, la inmersión con una potencia de 50, y la inmersión con una potencia de 70. En la inmersión no pude ver la extremidad oscura de la Luna hasta que el planeta pareció tocarla, y luego sólo en la medida del diámetro del planeta, pero lo que más me impactó de la página 31 fue la aparición en la Luna a su paso por el planeta. Parecía que el planeta era un objeto oscuro y se deslizaba hacia la Luna en lugar de detrás de ella, y la apariencia continuó hasta que el planeta se ocultó, cuando de repente perdí la parte oscura de la Luna por completo. Personalmente, también he visto estrellas a través del borde de la Luna creciente menguante. En realidad sucede con bastante frecuencia, si eres dirigente y observas específicamente el fenómeno en noches estrelladas que ocasionalmente puedes ver incluso a simple vista. Astronomía Cetetic, Earth Nota Globe, 337, el 15 de marzo de 1848, cuando la Luna tenía siete días y medio de vida, nunca vi su disco no iluminado tan brillamente. Cuando miré por primera vez hacia el telescopio, una estrella de la séptima magnitud estaba a unos minutos de un grado distante de la extremidad oscura de la Luna. Vi que su ocultación por la Luna era inevitable. La estrella, en lugar de desaparecer en el momento en que el borde de la Luna entró en contacto con ella, aparentemente se deslizó sobre el oscuro rostro de la Luna, como si se hubiera visto a través de una Luna transparente, o, como si una estrella estuviera entre yo y la Luna. Astronomía Cetetic Simbolismo Islámico Algunos apuntan al símbolo del Islam como respaldo de la idea de que la Luna es transparente. Tenga en cuenta que la estrella de cinco puntas es a menudo Venus en mucho esotérica. El origen de este símbolo es profundo en Mesopotamia, con la media Luna del pecado, Nanna para los sumerios, y la estrella de Istar, y Nanna para los sumerios. Moneda del primer siglo. Página 33 Es lo anterior suficiente para sugerir que la Luna es transparente. A veces, es una parte invisible como cerca de la época de la Luna nueva, es esta Luna no física e interdimensional Venus, y posiblemente Mercurio, algunas veces, muy raramente, pasan frente a la Luna, están ambos a una distancia similar de la Tierra ya que ambos pasan frente al Sol a veces. En esta teoría, Venus y Mercurio obviamente tendrían un patrón en el que lentamente se acercarían un poco a la Tierra, frente a la Luna, y luego se alejarían un poco más, detrás de la Luna, como suele ser el caso. Esto es lógico porque Venus y Mercurio a veces, rara vez, pasan frente al Sol, pero principalmente detrás de él. Los eruditos y astrónomos islámicos afirman que en la madrugada del 10 de junio de 640 d.c., Venus estaba en conjunción con el Sol, alrededor de la época en que Mohamed aparentemente tenía un chimbac con Gabriel. Abajo hay imágenes de tránsitos en f. del Sol, Venus a la izquierda, Mercurio a la derecha. Los tránsitos de Venus se producen en un patrón que generalmente se repite cada 243 años, con pares de tránsitos separados por largos intervalos de 121.5 años y 105.5 años. Cada tránsito dura unas pocas horas. Curiosamente, aparece como un punto negro. Como la Luna en la Luna Nueva se sabe que Mercurio transita por delante del Sol con mucha más frecuencia que Venus, unas 13 o 14 veces cada siglo. Cada tránsito dura unas pocas horas. Curiosamente, aparece como un punto negro. Como la Luna en Luna Nueva. También los tránsitos de Mercurio en noviembre ocurren cada 7, 13 o 33 años, y Mercurio y Mayo transita cada 13 o 33 años. Los números ocultos abundan. Tanto los tránsitos de Venus como de Mercurio aparecen de manera diferente en diferentes partes del mundo, esto ayuda a demostrar que todo esto está sucediendo no muy lejos. Esto también está semi-relacionado, si Venus y Mercurio pasan atrás y frente al Sol en el modelo de Tierra plana, es muy lógico que a veces pasen frente a la Luna. En el modelo de Tierra plana, el Sol y la Luna están a unos 3.000 kilómetros de distancia, con la Luna ligeramente más cerca. Como Venus es mucho más brillante que Mercurio, la estrella en la Luna seguramente tiene que ser Venus. La Luna no es plana, no es esférica. Prueba de Luna plana. Este es un tema con el que he tenido problemas y he circulado en muchos círculos. Sé que muchos otros tienen problemas con esto también. En primer lugar, a través de un telescopio parece ser una esfera para el ojo y la mente humanos, pero esto no significa que realmente lo sea. En primer lugar, se nos ha dicho que nuestra vida es una esfera, por lo que nuestro subconsciente proyectará esferas sobre ella. Ya vimos como la luz del Sol y la luz de la Luna tienen claramente propiedades diferentes. Y además la Luna misma no puede ser físicamente un cuerpo esférico y reflejar la luz del Sol. Los reflectores deben ser planos o cóncavos para que los rayos de luz tengan cualquier ángulo de incidencia. Si la superficie de un reflector es convexa, cada rayo de luz apunta en línea recta con el radio perpendicular a la superficie, lo que no produce reflejo. Pero, nuevamente, si la Luna es una esfera, que se declara que es, ¿cómo puede su superficie reflejar la luz del Sol? Si su superficie fuera una masa de plata pulida, no podría reflejarse desde más de un simple punto. Deje que una bola de vidrio plateado o globo de tamaño considerable se sostenga ante una lámpara o fuego de cualquier magnitud, y se verá que en lugar de que toda la superficie refleje la luz, habrá una porción muy pequeña que sólo se iluminará. Pero toda la superficie de la Luna está brillantemente iluminada. Una condición o efecto completamente imposible si es esférico. Dr. Samuel Roubotam, Earth Nota Globe, 2N de Edición También tenemos de las leyendas griegas, las ruedas de los carros que simbolizan el Sol y la Luna, y en el Antiguo Egipto un bote está transportando el disco solar. Los antiguos siempre se referían al Sol y la Luna como discos, nunca decían que eran esferas. NASA perpetúa la mentira de la esfera y nos dice que hay un lado oscuro de la Luna que nadie ve, y que lo filmaron de la foto mapeo. La cosa con esta película de dibujos animados del lapso de tiempo que inventaron es que las nubes en la Tierra no se mueven en dos días de giro de la Tierra, también en el vídeo del lapso de dos días, la fase de la Luna no han cambiado tanto. Además, la Luna no parece moverse en su propia órbita falsa, porque no hay fotos de la esfera de la Luna en 50 años de viaje espacial, no aterrizaron allí. Entonces es plano, pero esto plantea dos problemas. Página 38 Problema 1 Plano, pero ¿cómo? Cuando la Luna se está alejando de mí en Europa en términos comunes, los que están en la costa este de América pronto la verían acercarse, pero verían la misma cara. La Luna no es un disco que irá a 180 grados cuando nadie mira, entonces, ¿cómo vemos todos la misma cara? El modelo tiene que ser como tal, la Luna es plana y boca abajo. Esta es la única forma en que todos podemos ver la misma cara y la única. Pero esto plantea el problema 2, y es un gran problema. Problema 2, el problema de la elipse si la Luna es plana y boca abajo, algunos dirían que no debería verlo hundirse detrás del horizonte. Pero deberíamos, debido a nuestra visión de perspectiva y nuestro punto de fuga de ojos. Como se dijo anteriormente, los ojos son objetos esféricos que enfocan la luz en la lente de la parte posterior. El horizonte no tiene nada que ver con la forma del mundo y todo que ver con la distancia. Se engaña a la gente para que piense que el horizonte es el borde de la curva. Pero el problema que encontramos es que la Luna no aparece lentamente a nuestros ojos como una elipse durante su partida, aumento en la distancia desde el ojo, como todos los demás círculos planos boca abajo parecen aparecer. Se nos aparece como una círculo, como si fuera vertical en relación con nuestros ojos. Seguramente dentro del modelo plano boca abajo debería convertirse en una elipse, sostení tazas sobre mi cabeza y las moví, e hice círculos de papel blanco de diferentes tamaños y conseguí que alguien los alejara de mí, y cada prueba cruda, con escala terrible, los mostró conjunto pero también tu, RNS en una elipse. Ahora las únicas razones para que la Luna no aparezca ante los ojos humanos como una elipse que puedo conjurar son, una especie de refracción o reflejo a través de una lente de algún tipo, una especie de lente que siempre refleja la Luna para el observador que mira, una especie de medio transparente y denso. Observemos que existe una capa de densidad a unos 100 kilómetros o nota 1, los esprites, descarga de plasma, están sólo por debajo de 100 kilómetros o nota 2, los elfos, grandes halos de descarga de plasma, tienen sólo más de 100 kilómetros o nota 3, la aurora boreal comienza a 100 kilómetros de altitud o nota 4, la temperatura cambia alrededor de 100 kilómetros o nota 5, no hay evidencia que haya visto que sugiera y la tecnología humana ha superado los 100 kilómetros o nota 6, algunos ven esta capa como vidrio, ver cristal de Libia, pero esto no puede ser el caso de que se encuentre su vidrio en cada sitio de meteorito, vea mi vídeo sobre la fisura para obtener más información al respecto, en la mitología, se menciona un medio transparente que se encuentra enfrente del sol, como un escudo, de las leyendas nórdicas de la mitología de Svalin, cito, la tierra está protegida del completo calor del sol por el escudo Svalin, que se coloca antes de sol el techo del domo del firmamento, que contiene los meteoritos y los arcos sobre las estrellas, tiene un papel que desempeñar en la forma en que vemos la luna con nuestros ojos, veo este techo como una gruesa capa hecha de metales, roca, hielo y vidrio, la luna se encuentra dentro de una capa de líquido de algunos amable, esto puede sonar extraño, pero cuando uno estudia la estrella en un frasco, sonoluminiscencia, también es algo que no podemos descartar demasiado rápido, tenga en cuenta que la diosa luna Pamulla del nativo americano Opi significaba agua luna y la diosa luna Lasia del Tíbet era una belleza que llevaba un espejo, observemos que el génesis del modelo como una tierra plana con agua sobre el firmamento, pero si, la luna está dentro o debajo del techo del firmamento, no soy el único que piensa firmamento puede tener un papel que desempeñar en la forma en que la luna aparece a nuestros ojos w cuando se acerca y parte, como ya se dijo, las irregularidades superficiales que se creía que existían en las masas imaginarias llamadas planetas, son las de la cúpula del cielo, como se ven a través de los discos transparentes, las llamadas montañas, cráteres y depresiones de la luna son detalles de la estructura de la cúpula, a este respecto, puede observarse que los astrónomos del observatorio del monte Palomar en América informaron recientemente que se han producido sorprendentes alteraciones en la superficie de la luna, se dice que aparecieron gigantescos cráteres y fisuras de más de 500 kilómetros, y las montañas de montañas tan importantes como los Alpes han desaparecido sin dejar rastro, pero todas esas supuestas alteraciones corresponden claramente a las sucesivas características estructurales de la cúpula que se revelan progresivamente por el disco luminoso y transparente de la luna a medida que avanza, Gabriel Enriet si alguien tiene otras ideas o ángulos sobre el problema de la elipse, entonces yo soy todo oído simplemente tiene que ser plano y debe estar boca abajo por las sólidas razones presentadas, 6. Desinformación La luna tiene más teorías locas agrupadas que casi cualquier otro tema en nuestra realidad, aquí hay una lista rápida y una desactualización rápida para que podamos seguir adelante, las ondas lunares demuestran que es un holograma, esto es de las cámaras digitales refrescantes, es una proyección, de donde o que es un holograma, entonces, como puede la luz afecta a las plantas, a los productos químicos, a los animales y a las personas teoría espacial de la luna, también conocida como la teoría de Basin-Zerbakov, esto se basa en aliens físicos, que no existen, aunque existen entidades interdimensionales, temporada espacial nazi al otro lado de la luna, la tecnología todavía no existe para ir a la luna, debido a la radiación y restricciones de temperatura, aún no he visto suficiente evidencia para sugerir que el espacio exista, 5. Teorías de colisión de Tiamat, conjeturas salvajes sin evidencia o lógica, teorías lunares huecas, conjeturas salvajes sin evidencia o lógica de Hollowware Theorists, la luna es reflexión del firmamento, conjeturas salvajes sin evidencia de lógica, la teoría de la matriz de la luna de David y que, donde los reptilianos usan la luna como base, y controlan la humanidad mediante el bloqueo de las frecuencias, y que es un agente clásico de la desinformación, acumula un gran número de seguidores escorándote de los bancos y la policía durante años, y luego envía a todos por el camino equivocado, este es un hombre que predica la libertad por 70 dólares por boleto, pero vive en una gran casa de clase media en un área conservadora, y felizmente paga los impuestos municipales y las facturas corporativas, página 437, texto sagrado, esoterismo y mito los siguientes capítulos contendrán muchos más mitos y arquetipos para respaldar algunas afirmaciones, así que es bueno que definamos una base para esto primero, la luna está inundada de mística, mito, superstición y esoterismo aquí hay un pequeño descenso, la luna tiene más de 100 deidades de todo el mundo, que datan de alrededor de 2700 antes de Cristo, en la luna llena, la glándula pineal se abre más, la energía es más efervescente, y el ritual y la ceremonia PAC, K más golpe, el velo espiritual es más delgado, por así decirlo, haga ayahuasca o un retiro de meditación en luna nueva y luego en luna llena, le garantizo que experimentará la gran diferencia en energía y sabor, o ve a un club nocturno áspero luna nueva y luna llena y atestigua la diferencia, es un hecho que hay más admisiones de emergencia y accidentes alrededor de la luna llena, la mayoría de los seres humanos tienen energía densa y viven en los cinco sentidos, y están desconectados de los ciclos energéticos de encerado y de creciente de la luna, la luna nueva es como el comienzo de una ola, la luna llena es como el estallido de la ola y el ocaso la luna es como la decadencia de una ola en retirada, una mujer sana en su poder tiene su ciclo menstrual durante o cerca de la luna llena, es más beneficioso, esotéricamente, ayunar los días previos a la luna nueva, en términos astrológicos, la luna es el alma, la emoción y el subconsciente, y está en el hogar de cáncer, sentimiento, desconfianza, subconsciente, intuición, me gustaría señalar aquí que para mí, la astrología es el ciclo de las luminarias que forman parte del mecanismo de relojería, un mecanismo de relojería que dispara sobre nosotros diferentes rayos de energía en multitud de combinaciones, aspectos, este mecanismo de relojería también permite que nazcan diferentes tipos de alma, cada uno con su karma de vidas pasadas y emociones unidas a la matriz del alma, en el tarot, la luna arcano mayor trump significa el subconsciente, la intuición, el pasado y las ilusiones, es una carta de engaño, y en las lecturas puede significar proyectar el miedo en tu presente y tu futuro, en base a experiencias pasadas, recuerde esto en los últimos dos capítulos, perrito, nuestra naturaleza domesticada y entrenada, wolf, nuestros instintos salvajes y primitivos, estanque, el pantano primordial, camino, el viaje de la humanidad desde la inconsciencia a la espiritualidad, torres, ilusión de seguridad, cangrejo de río cangrejo, símbolo del cáncer astrológico, montañas distantes, avanzando hacia lo desconocido, yo de se fallín, espiritual help, en el que habla, la luna es el noveno sepidot, que se une al sol 6, venus 8 y mercurí 7, y también la luna también aparece en el camino de cop junto con la soñadora energía de Piscis echemos un vistazo a las escrituras sagradas con respecto a la luna, comenzando con la biblia, génesis 1, 14 y dijo Dios, sean lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean por señales, y por estaciones, y por días, y años, 15 y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así, 16 y Dios hizo dos grandes luces, la mayor luz para gobernar el día, el sol, y la luz menor para gobernar la noche, la luna, también creó las estrellas 17 y Dios los puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, 18 y para gobernar el día y la noche, y separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno, Mateo 24, 29 inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas, Marcos 13, 24 pero en aquellos días, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su luz, Isaías 13, 10 porque las estrellas del cielo y sus constelaciones no darán su luz, el sol se oscurecerá en su salida, y en la luna no hará brillar su luz, Isaías 30, 25 y sobre todo monte alto, y sobre todo collado alto, ríos y corrientes de aguas en el día de la gran matanza, cuando caerán las torres 26 además, la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol se se duplicará, como la luz de siete días, en el día en que Jehová arrebata la brecha de su pueblo, y sana la golpe de la herida, Jeremías 31, 35 así dice el Señor, que da el sol para la luz del día, y las ordenanzas de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar cuando las olas del mismo Brahman, el Señor de los ejércitos es su nombre, Ezequiel 32, 7 y cuando te arroje, cubriré el cielo y oscureceré sus estrellas, cubriré el sol con una nube, y la luna no dará su luz, Apocalipsis 21, 23, y la ciudad no necesitaba del sol, ni de la luna, para brillar en ella, porque la gloria de Dios la iluminó y el cordero es su luz, Isaías 60, 19 el sol no será más tu luz de día, ni por el resplandor la luna alumbrará a ti, pero el Señor será para ti una luz eterna, y tu Dios tu gloria veinte tu sol ya no bajará, tampoco tu luna se retirará, porque el Señor será tu luz eterna, y los días de tu luto serán terminados, el libro de Enoch declara, el declara estas son las dos grandes luminarias, cuyos orbes son como los orbes de cielo, y las dimensiones de ambos son iguales y Uriel también me mostró otra regulación, cuando la luz se vierte en la luna, como se vierte en ella desde el sol, el capítulo 71 declara en que, puertas también la luna se levanta y se pone, y vi a los conductores de las estrellas, entre los que los preceden, seis puertas se levantaron, y seis al ponerse el sol, el Corán dice, él es el que hizo que el sol se ilumine, y la luna una luz, y diseñó sus fases para que aprendas a contar los años y calcular, Corán 10, 5, muy bendecido en aquel que colocó constelaciones en el cielo, y le puso una lámpara y una luna resplandeciente, Corán 25, 61, él diseñó la luna allí para ser una luz, y colocó el sol como una lámpara, Corán 71 horas y 16 minutos, libro védico, el santo jita dice, 24 aquellos que conocen al Brahman supremo alcanzan ese supremo al fallecer del mundo durante la influencia del dios ardiente, en la luz, en un momento auspicioso del día, durante la quincena de la luna creciente, o durante los seis meses en que el sol viaja en el norte, 25 el místico que se aleja de este mundo durante el humo, la noche, la quincena de la luna menguante, o los seis meses en que el sol pasa al sur, llega al planeta luna, pero nuevamente regresa lunar proviene de te la palabra latina luna, que significa luna, la diosa romana de la luna se llama luna, Selene en la mitología griega, luna era la encarnación romana de Selene, la diosa griega personificando la luna, la palabra Selene probablemente proviene de una raíz griega selas, para la página 46 brillo, el adjetivo lunar todavía se usa hoy en día cuando se refiere a las actividades y características de la luna, pero en la antigüedad, lunar también se empleaba con frecuencia en referencia tanto al ciclo menstrual de una mujer como a la locura, es decir, locura, lunático. ¿Cuál es el mito de Selene 1? Selene, la diosa de la luna, se enamora de Endymion y se une a él, llevándole 50 hijas, ella lo ama tanto que no puede soportar la idea de su muerte eventual, por lo que utiliza su magia de la noche para asumirlo en un sueño profundo para siempre, de esta manera ella puede verlo, inmutable, por toda la eternidad, el hermoso niño Endymion recibió la eterna juventud y la inmortalidad de Zeus y se colocó en un estado de sueño eterno en una cueva cerca del pico de Lidia Montelatmos, allí, su novia celestial Selene descendió para unirse a él en la noche, la cueva podría ser la grieta oscura para cualquiera que siga mi otro trabajo, 8. Eclipses vamos a dividir esto en dos eclipses diferentes que podemos experimentar, los eclipses solares y lunares, lo que se nos ha enseñado sobre los eclipses desde una edad temprana se basa en el modelo de bola de tierra, por lo tanto, es necesario restregarlo, y debemos comenzar de nuevo con un lienzo en blanco, la palabra eclipse proviene de una palabra griega que significa abandono, literalmente, un eclipse fue visto como el sol, eclipse solar, o la luna, eclipse lunar, que abandona la tierra, es un mito que solo la ciencia moderna puede predecir con precisión los eclipses, esto ha estado sucediendo durante milenios en varias culturas, Tales predijo con precisión un eclipse que puso fin a la guerra entre los Lidios y Medes todo el camino de vuelta en 600 a. C. La astrología de Saros puede predecir eclipses y esto se remonta a los astrónomos de Caldea y Babilonia, recuerde que los eclipses ocurren en el modelo de tierra plana cuando la luna está cerca de uno de los dos nodos fe, para producir un eclipse, el sol también debe estar cerca de un cenode en ese momento, el mismo cenode para un eclipse solar, o el cenodo opuesto para un eclipse lunar, eclipses lunares el eclipse lunar es una tuerca dura para crack, y este libro comenzará a ir un poco más profundo ahora, así que siéntate y relájate, esta sección se escribirá lenta y claramente, incluso con algunas repeticiones, porque el concepto nunca se ha escrito ni se ha hablado antes, desde entonces, NASA los años 60 no han tomado fotos o vídeos del espacio de un eclipse lunar, esto se debe a que los satélites y las naves espaciales son un engaño, y nada ha pasado más allá de los 100 kilómetros de altitud, NASA con todo su dinero y naves espaciales nos dan un diagrama y un CGI, abajo, así que debemos olvidarnos de todo esto y regresar al mito antiguo en EDA, una antigua colección de poesía escandinava que encarna la mitología nacional, Managarmere es el monstruo que a veces se traga la luna y mancha el cielo y el aire con sangre, uno de los más los fenómenos terribles para los paganos fue un eclipse del sol o la luna, que asociaron con la destrucción de todas las cosas y el fin del mundo, puedo suponer con seguridad que las mismas nociones y prácticas supersticiosas tienden los eclipses entre las naciones antiguas y modernas la creencia es que una serpiente devora el sol y la luna cuando son eclipsados, o un demonio los devora, hasta el día de hoy, los hindúes consideran que un gigante atrapa a las luminarias e intenta tragarlas, los chinos llaman cís y al eclipse solar, sol es de boratio, el yu es ilunar, lune de boratio, y atribuirlos a los dos a las maquinaciones de un dragón, casi todas las poblaciones del norte de Asia tienen la misma opinión, los finlandeses de Europa, los lituanos y los moros en África tienen una creencia similar, mitología teutónica de Grimm, un eclipse de la, Moon los llenó de consternación, ellos supusieron que el planeta era natua, o bajo la influencia del hechizo de algún espíritu maligno que lo estaba destruyendo, por lo tanto, se reparó en el templo y ofreció oraciones por la liberación de la luna, los nativos de Marinette de las islas Tonga la noción común entre los maometanos ignorantes es que un eclipse es causado por un espíritu maligno que se apodera del sol o la luna, en tales ocasiones, en las ciudades del este, toda la población se reúne con ollas, sartenes y otros instrumentos de música igualmente groseros y, con la ayuda de sus pulmones, hacen un alboroto y confusión que podría alejar a todo un ejército de malvados espíritus, incluso a una distancia tan grande, descubrimientos en las ruinas de Nínibe y Babilonia, 1853, hay muchos más mitos sobre el eclipse lunar, pero todos parecen afirmar las mismas dos cosas, en primer lugar, se cree que un eclipse lunar está devorado por algún demonio malvado, o por lobos o perros, este es el vago supersticioso de los hindúes, los chinos, asiáticos, europeos, africanos, estadounidenses y polinesios, en segundo lugar, un eclipse lunar es el precursor de una terrible calamidad para los habitantes de la tierra, estas nociones también se pueden rastrear en cada cuarto de la tierra raw y ketu se mencionan en los vedas, y sus significados desde tiempos védicos no han permanecido estáticos, como presentaremos a su debido tiempo, comúnmente se los conoce como celestiales invisibles bodies, planetas de sombra, soles negros, que interactúan con el sol y la luna, se dice que estos demonios se vengan del sol y la luna cada vez que se acercan, la cabeza de esta gran serpiente demoníaca se conoce como raw y su cola se conoce como ketupagina 49 el mahabarata de la india, bismaparva 13.39a, usa tantos barbano como raw como nombres intercambiables, raw es un gra, 12.000 yohanas de diámetro, más grande que la luna, 11.000 yohanas, y el sol, 10.000 yohanas, raw tenía que ser más grande que el sol y la luna para poder atraparlos, tenga en cuenta que el término gra aquí lleva el sentido de un capturador y no el de un cuerpo en órbita, en tiempos más modernos se convirtieron simplemente en deidades para los nodos lunar, nota, el eclipse lunar sólo ocurre cuando la luna está llena, y en un nodo fe opuesto al sol, consulte la sección nodos en el capítulo anterior para obtener una explicación simple del fenodo, la corriente principal de la ciencia nos dice que el eclipse lunar ocurre cuando la luna y el sol están en los nodos opuestos, y luego la tierra esférica arroja una sombra sobre la luna esférica desde la luz del sol detrás de la tierra, desde un sol esférico, esto se puede experimentar como un eclipse lunar parcial, un eclipse lunar total o un eclipse penumbral tenue, cada uno dependiendo de la precisión de las tres esferas alineadas, la ciencia principal dice que esto no ocurre todos los meses porque los tres objetos esféricos no son alineados por completo, no hay una ubicación lo suficientemente precisa en los nodos, en el modelo de tierra plana, este adoctrinamiento de la corriente principal es una tontería, como hemos demostrado en capítulos anteriores, también dicen que solo ocurre en luna llena y en la noche, esto es cierto dentro del modelo de tierra plana, en los últimos años, el término y etiqueta sangre de luna se ha vuelto popular al referirse a eclipse lunar total, debido a que la luna se vuelve roja ardiente en la etapa intermedia del eclipse lunar, el modelo dominante cae en tantos niveles como ya debes saber, aquí hay un vídeo de un eclipse lunar que ocurre cuando el sol se levanta, ignora la cabeza de globo en el vídeo mientras sus ojos están bajo hipnosis desde su mente controlada, aquí son algunas citas para agregar algo más de peso, la hipótesis de Newton implica la necesidad del sol, en el caso de un eclipse lunar, estar en el lado opuesto de una tierra globular, para proyectar su sombra sobre la luna, pero, desde eclipses de la luna han tenido lugar tanto con el sol como con la luna sobre el horizonte, se deduce que no puede ser la sombra de la tierra la que eclipsa a la luna, y que la teoría es un error, William Carpenter, cien pruebas la tierra no es un globo que el eclipsor de la luna es una sombra en absoluto es su posición, no hay prueba de lo que se ofrece, que la luna recibe su luz del sol, y que por lo tanto su superficie está oscurecida por la tierra que intercepta la luz del sol, no está probada, no está probado que la tierra se mueva en una órbita alrededor del sol, y por lo tanto, al estar en diferentes posiciones, conjunción de sol, tierra y luna, a veces ocurre el día, se ha demostrado claramente lo contrario, la luna no es eclipsada por una sombra, que ella es autoluminosa, y no simplemente un reflector de la luz solar, y por lo tanto no podría ser oscurecida o eclipsada por una sombra de cualquier objeto, y que la tierra está desprovista de movimiento, ya sea en los ejes o en una órbita a través del espacio, por lo tanto, llamar a eso un argumento para la rotundidad de la tierra, donde toda proposición necesaria sólo se asume, y en relación a la evidencia directa y práctica que es contraria es abundante, es embrutecer el juicio y todas las demás facultades de razonamiento, Dr. Samuel Roubotan, Astronomía Cetetic, Earth Nota Globe, 301, de acuerdo con la teoría globular, un eclipse lunar ocurre cuando el sol, la tierra y la luna están en línea recta, pero está registrado que desde aproximadamente el siglo XV se han producido más de 50 eclipses, mientras que tanto el sol como la luna han sido visibles sobre el horizonte, FH Cook, el avión terrestre el observatorio real de Greenwich registró que durante los eclipses lunares del 17 de julio de 1590, el 3 de noviembre de 1648, el 16 de junio de 1666 y el 26 de mayo de 1668, la luna se elevó mientras el sol todavía estaba sobre la geografía de Mkujuch registró que el 20 de septiembre de 1717 y el 20 de abril de 1837 la luna pareció eclipsarse antes de que el sol se ocultara, Sir Henry Ollant también señaló en sus recuerdos de vidas pasadas los fenómenos del 20 de abril de 1837 donde la luna subió eclipsada antes de que se ponga el sol, The Daily Telegraph registró que sucedió nuevamente el 17 de enero de 1870, luego nuevamente en julio del mismo año, y continúa sucediendo durante los eclipses lunares hasta el día de hoy, se prueba que la tierra es un avión, sin movimiento, y siempre a varios cientos de millas por debajo del sol y la luna, y no puede, por ninguna posibilidad conocida, interponerse entre ellos, por lo tanto, no puede interceptar la luz del sol y arrojar su propia sombra sobre la luna, si tal cosa fuera una posibilidad natural, ¿cómo podría la luna continuar brillando durante la totalidad o una parte considerable del periodo de su paso a través de la sombra oscura de la tierra? La refracción, o lo que se ha llamado luz de la tierra, no ayudará en la explicación, porque la luz de la luna es en esos momentos como el calor del fuego teñido de rojo intenso, rojizo no es la palabra para expresarlo, era rojo, rojo, la luz rojiza lo hizo, parece estar en llamas, parecía un fuego humeando en sus cenizas, su tinta era el del cobre al rojo vivo, la luz del sol es de un color completamente diferente al de la luna eclipsada, y es contrario a los principios ópticos conocidos decir que la luz refractada o reflejada, o ambas simultáneamente, cambia de color, si una luz de un color dado se ve a través de una gran profundidad de un medio comparativamente denso, como el sol a menudo se ve en invierno a través de la niebla y el vapor de la atmósfera, aparece de un color diferente, y generalmente de los que la luna a menudo da durante un eclipse total, pero una sombra no puede producir tal efecto, ya que, de hecho, no es una entidad en absoluto, sino simplemente la ausencia de luz, astronomía cetetic, Samuel Bidley Robotam, 1881 así que de nuevo, tenemos que volver a un lienzo en blanco, y realmente tenga en cuenta lo que vemos con nuestros ojos con respecto al eclipse lunar, vemos que la luna se ilumina, se vuelve de color rojo fuego y luego se ilumina, a veces se ilumina por completo, a veces solo un poco, dependiendo de su precisión para el sol en el otro nodo fe, el evento del eclipse lunar no puede ser de la luz del sol de ninguna manera, ya sea luz solar directa, refracción de la luz solar alrededor la atmósfera de la tierra, o luz del sol de alguna manera se dobla alrededor de la atmósfera de la tierra, ¿por qué? porque estamos en un modelo de tierra plana, entonces, ¿qué está pasando?, ¿qué está haciendo que la luna se vuelva negra y roja?, ¿y por qué todos suponen que es una sombra de algún tipo?, de nuevo, podemos colocar de forma un tanto cruda un área de visualización de eclipse lunar en el modelo de tierra plana, nota, el azul oscuro y rojo significa 100% visible, y el azul claro y blanco significa 0% visible, esto es de un eclipse lunar reciente, es de esperar que hayas notado que hay un área de visualización masiva del eclipse lunar en comparación con el eclipse solar, esto es importante ya que lo presentaremos entonces, ¿qué está pasando realmente?, es cierto que hay 3 eventos lunares que podemos experimentar, un total, parcial y una leve desilusión sombra de la luna, con la luna convirtiéndose en un rojo sangre ardiente en el medio de una desiluminación sombra total, los eclipses lunares tienen el mismo aspecto para todos los que puedan verlos, y se ven al mismo tiempo, incluso si estas personas están a miles de kilómetros de distancia, esto es diferente al eclipse solar, los eclipses lunares tienen todas las características de que la fuente de luz pierde su poder y cambia su propio color, antes de cerrar el libro, aguarde y lea más, lo tomaré con calma, se puede ver un eclipse lunar donde sea que sea de noche, si fuera el caso que la luna estuviera obstruida por otro cuerpo celestial, Rau, Ketu, planeta sombra, montemeru, sol negro, Lilith, habríamos visto el mismo fenómeno que en el caso del eclipse solar, solo visible en una ubicación pequeña, se puede ver un eclipse lunar desde cualquier lugar de la tierra que esté en la oscuridad, de noche, los eclipses lunares duran unas pocas horas, mucho más que los minutos del eclipse solar, son eventos completamente diferentes, como los eclipses lunares se ven en un espacio terrestre masivo y con la misma intensidad, significaría que cualquier cuerpo obstructor sería enorme, muchas veces más grande que la luna, y si este fuera el caso, entonces las estrellas que, están situados en una gran porción del cielo, el entorno de la luna también se vería eclipsado, pero ese no es el caso, y solo la luna se ve afectada, nota aquí, soy un firme creyente de que todas las estrellas están sobre la luna, pero las estrellas errantes, planetas, son mucho más bajas y algunas pueden aparecer muy raramente enfrente de la luna, vea el capítulo de transparencia, si fuera el monte Meru en el polo norte creando la sombra, otra teoría sobre la que se está bandeando, o el sol negro, Rau, etc, simplemente sería demasiado grande, vídeos y foros de youtube que arrojan este tipo de diagramas no lo han pensado lo suficiente, porque esto afectaría nuestra vista hacia la luna y el cielo en otros momentos del mes, incluso a diario podría causar una experiencia visual que simplemente no vemos, el cambio de color durante una el eclipse lunar es visto simultáneamente por personas en diferentes continentes, y debido a esto, la teoría de la obstrucción es imposible, Rau y Ketu lo resolveremos muy pronto, tienen relevancia para el sol y la luna, pero debemos proceder con la explicación del eclipse lunar, este evento solo ocurre en la luna llena, ¿por qué? como la tierra es plana, ya sabemos que las fases de la luna no son causadas por la sombra de la tierra o por la luz del sol, pero los eclipses lunares nunca ocurren durante las otras fases de la luna, no ocurre un eclipse parcial, penumbral o total de la luna, no hay eclipse lunar cuando la luna no está llena, ¿por qué es esto? no hay eclipses porque durante las otras fases de la luna, la luna en realidad está eclipsada pero no por otro cuerpo celeste, sino que solo pierde su poder y hace exactamente lo mismo cuando es una luna llena a veces, cuando el sol y la luna están ambos en los nodos fe opuestos, cuando el sol tiene más de un enlace energético, un aspecto en términos astrológicos, solo cuando se ilumina y se ilumina en unas pocas horas, la gente lo llama eclipse lunar, cuando la luna se ilumina y se ilumina más lentamente, la gente lo llama fases, durante el periodo de las fases, que dura mucho tiempo, la luna no está obstruida por nada, y se ilumina y se ilumina, durante el periodo del eclipse lunar, que dura un tiempo más corto, la luna no se obstruye con nada, y también se ilumina y se ilumina, la luna también se vuelve de color rojo fuego, esto es chispa, tratando de recuperar su poder, tiene su enlace al sol en alineación geométrica en este momento a través de los nodos fe, y quiere recuperar su poder, está completamente iluminado, luna llena, alineado con el sol, y es el mejor y único momento para que chispee sacuda aumente su potencia, es el momento en que se vincula energéticamente con el sol en un aspecto geométrico, y muy probablemente exactamente a la misma altura, vimos antes que la altitud de la luna y o el sol tiene que variar levemente, que es esto de que la luna pierda poder, recupere poder y aumente el poder generando energía, el siguiente capítulo completo entrará en esta tesis solo de seguro necesita algo de peso para respaldar esta afirmación, por ahora debemos continuar con el eclipse lunar debido a que tanto los eventos solares como los lunares están etiquetados como eclipses, las personas automáticamente piensan que son eventos similares, pero es engañoso, son eventos completamente diferentes, otra clave importante en todo esto es lo que le sucede a la luna justo antes y justo después de que se vuelve roja, una pequeña parte de la luna comienza a iluminarse mucho más que en los minutos, horas e incluso días previos, la primera porción iluminadora de la luna después del color rojo de la luna brilla realmente brillante, la última parte iluminadora de la luna simplemente antes de que el color rojo de la luna también brille realmente brillante, antes de la experiencia roja, esta brillante porción iluminada se hace más grande y más brillante, luego se ilumina toda la luna y luego se vuelve roja, es como si se reiniciara a sí mismo, o aumentara en potencia, o enérgicamente apretón de manos con el sol a través del otro cenodo, un objeto obstructor, raw, etc, simplemente no puede hacer esto, mire estos dos vídeos de lapso de tiempo del evento lunar y olvídese de lo que le han enseñado, que está sucediendo realmente, mira pasivamente con tus ojos y no con tu mente, vídeo 1 vídeo 2, la luna está perdiendo potencia, o preparando energía, retrayéndose, y luego las chispas, oleadas, pulsos, se vuelven rojas, luego recupera energía, esto podría verse como la luna simplemente mal funcionamiento, similar a un dispositivo electrónico roto, se ve como un foco que no funciona correctamente que sea cortocircuitado y parpadea titila, parece ser un pequeño reinicio de un dispositivo que ya funciona mal, recuerde, este evento solo ocurre en una luna llena, ya encendida, y cuando el sol está en una alineación geométrica, y con una alineación cenode, la energía puede ser compartida entre el sol y la luna, similar a un aspecto de oposición astrológica muy ajustado y preciso, también piense en estas imágenes a continuación y en las etiquetas que ha utilizado toda su vida, a la izquierda hay una foto de la luna en fase, y a la derecha hay una foto de, un eclipse lunar, no hay diferencia en el núcleo de ambos eventos, la luna simplemente se ilumina en ambos casos, el eclipse lunar de tierra plana es simplemente un apretón de manos pránico, o electromagnético, entre el sol y la luna que crea la luna para atravesar todas sus fases, paje 58 eclipse solar noten que la NASA no ha tomado fotos o vídeos de un eclipse solar desde el espacio, desde la década de 1960, esto se debe a que los satélites y las naves espaciales son engaños, y nada ha pasado de 100 kilómetros de altitud, NASA con todo su dinero y naves espaciales nos dan mentiras y dibujos animados de estilo CG, ok, imágenes a continuación, así que debemos olvidarnos de todo este alboroto, y vuelve al antiguo mito, el eclipse solar ha causado miedo y ha sido asociado con mitos, leyendas y supersticiones a lo largo de la historia, incluso hoy en día, un eclipse de sol se considera un mal augurio en muchas culturas, pero profundizaremos en esto más adelante, nota, esotérica y astrológicamente diría que nunca debes tomar una gran decisión de vida cerca o en un eclipse solar, o incluso durante la quincena del eclipse solar y lunar, a menos que realmente sepas lo que estás haciendo para reducir la energía y aprovecharla, Vietnam, la gente creía que una rana gigante devoraba el sol, mientras que las culturas vikingas culpaban a los lobos por comer el sol, en la China antigua, se pensaba que un dragón celestial almorzaba en el sol, la mitología nórdica explicaba que los eclipses eran la acción de los lobos del cielo, o Bark, que perseguían y comían tanto el sol como la luna, según la antigua mitología védica, la deida Raú, un dios de la oscuridad, intentó escabullirse del sabor de un elixir de la inmortalidad, el sol y la luna le dijeron al dios Vishnu sobre el crimen de Raú, Vishnu cortó la cabeza de Raú mientras el demonio estaba bebiendo, por lo que la cabeza de Raú se volvió inmortal, en la página, la frustración ni la ira, la cabeza de Raú continúa persiguiendo al sol y la luna, tragándolos de vez en cuando, debido a que no tiene cuerpo, sin embargo, la luna y el sol desaparecen solo momentáneamente, y caen por la parte inferior de su cabeza, Raú también es conocido como The Black Sun o Shadow Planet, hay muchos mitos más de todo el mundo relacionados con el eclipse solar, pero nos enfocaremos más en Raú del saber védico que en los demás recuerde que en el primer capítulo hablamos de los nodos Fe, donde la luna cruza la trayectoria del sol en un mes lunar determinado, un eclipse solar solo ocurre cuando hay una luna nueva y el sol y la luna están ambos en el mismo nodo Fe al mismo tiempo, esto ocurre aproximadamente dos veces al año en promedio, hay tres tipos de eclipse solar, la totalidad total anular durante un eclipse solar completo solo se puede ver desde un área muy pequeña en la Tierra, esta área generalmente tiene alrededor de 100 millas, 160 kilómetros, de ancho y 10,000 o 0 millas, 16,100 kilómetros, de largo, las áreas fuera de esta pista pueden ver un eclipse parcial del sol, y la mayoría de las áreas no verán nada, todos estos hechos encajan muy bien con el modelo de Tierra plana, y la distancia y el tamaño del sol y la luna, que presentamos anteriormente, alguna vez has notado que el trazado de un eclipse solar es siempre una delgada curva desnuda en el modelo de bola, coloque esto en la Tierra plana y es simplemente la ruta del sol en el momento del eclipse, los eclipses solares totales y anulares prueban que el sol o la luna, o ambos, varían su altitud respecto de la Tierra, a continuación se muestran todas las rutas del eclipse solar de 1996 a 2020, que causa el eclipse solar, muchos dentro de la comunidad de Flat Earth, muchos creen que hay otro objeto, como un sol negro, Rau, un impulsor para esto es que la luna no puede eclipsar al sol porque es semi-transparente, pero hemos desmentido esto antes, algunos incluso piensan que este cuerpo extra en el cielo crea las fases, cito de un foro público de Flat Earth, Rau parece ocasionalmente tratar de tragar el sol y la luna creando eclipses solares y lunares, pero parece que todos los meses Rau intenta tragar la luna muy lentamente antes de que la luna salga gradualmente del otro lado lo que significa que Rau tiene un agujero al final simplemente está bloqueando a Zoom, me pregunto si Rau es una entidad inteligente o un pedazo oscuro de materia, los eclipses solares no son causados por la luna, sino por un planeta plano conocido en la India antigua como Rau, esta es una buena conjetura, algo de racionalidad detrás de él, pero está mal, y voy a presentar porque a su debido tiempo nunca tenemos un eclipse solar cuando la luna acaba de ser visible en el cielo, los eclipses solares solo ocurren cuando la luna es una luna nueva, por ejemplo cuando la luna está siempre muy cerca del sol, un eclipse solar total dura solo unos minutos en cualquier lugar dado, entonces, que nos dice eso, parece que la altitud del sol y la luna varían levemente, dándonos cosas como Venus tránsitos, tránsitos de Mercurio y los diferentes eclipses solares, por lo tanto, vemos que el ancho de la ruta de la totalidad difiere de un eclipse a otro, este ancho puede incluso cambiar durante un solo solar eclipse, la pista de un eclipse solar, ruta de la totalidad, es un camino muy estrecho sobre la superficie de la tierra, los eclipses solares tienen todas las características de un OBJ obstructor, pasando por delante del sol, la sombra estrecha en la tierra, la duración pequeña y la forma del eclipse, la luna no puede estar en ningún otro lado en el momento de un eclipse solar excepto en el lugar del sol debido a la elnodo está al sol en la luna llena, el sol debe pasar detrás de la luna, va más rápido y lo alcanza, pero claramente la luna, cosa negra lo que está delante del sol, pasa frente al sol punto esto hace mella en la teoría de la luna pasa frente al sol, en la tierra plana, el sol tarda 24 horas en girar, y la luna tarda poco menos de 25 horas, el sol se pone al día una vez al mes y pasa la luna en luna nueva, pero claramente la negrura pasa sobre el sol, es altamente posible que la luna sea invisible antes, durante y después de la luna nueva, ya sea de día o de noche, y cuando ocurre el eclipse solar, se produce un apretón de manos electromagnético, lo que hace que el sol de la página 64 coma sí mismo refrescar reiniciar, creando una nueva energía, los eclipses son como pasarelas en términos astrológicos esotéricos, estas imágenes muestran que nada pasa frente al sol, porque no brilla la luz en la supuesta luna cuando ocurre el eclipse solar total, seguramente debería haber un anillo de luz en el borde ya que el sol se iluminaría al otro lado de la luna, ningún humano ha visto la luna antes o después de un eclipse solar, o antes o después de una luna nueva, la historia principal es porque la luz del sol lo bloquea, pero este no es el caso, por ejemplo, de un avión, una luna nueva se levanta cuando sale el sol, y se pone cuando se pone el sol, pero seguramente todavía deberíamos ver una silueta negra a veces, porque hay una silueta de un avión y no una de la luna cerca de la época de la luna nueva, si seguimos adelante, si fuera otro cuerpo separado que pasara enfrente del sol, Rao Ketu, seguramente veríamos estos cuerpos negros en otros momentos, otra opción es que haya una danza divina de cuerpos translúcidos en el cielo que provoque la eclipse solar, respaldado por estas imágenes, en el momento estas tres opciones están liderando el camino en términos de tierra plana, y se necesitan proyectos financiados para saber más, el sol se come a sí mismo a partir de un apretón de manos pránico lunar invisible, hay un baile de otros objetos en el cielo, y uno pasa el sol a veces, la luna pasa el sol, lo menos probable, vivimos en una realidad interdimensional, y es muy posible que todas las luminarias no sean físicas, se dice que esta imagen es del Instituto de Matemáticas Miloslav de Ludmuller, Facultad de Ingeniería Mecánica, Universidad de Tecnología de Brno, República Checa, esto para mí es falso, página 679, la luna es una vieja tesis de sol que funciona mal, introducción olvide las viejas nociones y sienta la lógica inicial, la luna tiene el mismo tamaño que el sol, la luna está casi a la misma altura que el sol, la luna viaja casi en la misma trayectoria que el sol, una inclinación inclinada de 5 grados, en la que la luna cruza la trayectoria del sol dos veces al mes en lo que hemos llamado nodos fe, la luna casi viaja a la misma velocidad que el sol, pero es un poco más lento ya que ha perdido su potencia y no funciona bien, el sol lo atrapa y lo alcanza una vez que es un montículo lunar que la luna nueva, la luna se autoilumina y autodesilumina por fases, la luna se autoilumina y se autoilumina para eclipses lunares, la luna se vuelve roja como la sangre cuando está encendido, luna llena, cuando al mismo tiempo tiene un aspecto geométrico al sol, extrañamente etiquetado como eclipse lunar, se ha sabido que el sol también tiene el mismo rojo fuego, se explica a continuación, ambos afectan las plantas y animales, y toda la vida en el planeta, ambos tienen evidencia de ser eléctricos en su naturaleza, ambos envían formas de onda de luz inteligentes al suelo de la tierra, obviamente necesitamos mucha más información que la anterior, vayamos a los libros antiguos, las escrituras y los antiguos mitos una vez más e incluyamos la información relacionada con el sol antes de comenzar a unir las cosas con más peso, está escrito en las escrituras que el sol que ahora conocemos también se volvió rojo, rojo sangre, el sol que ahora conocemos también perdió su poder y se volvió rojo, página 68 en el año 542 de, c, según Héctor Boetius, el sol apareció sobre los no veranos, todo de un color sangriento, el elemento apareció lleno de estrellas brillantes para todos los hombres, continuamente, durante el espacio de dos días juntos, cometa impactos de asteroides y la sociedad humana, un enfoque interdisciplinario, Peter T. Bobrowski, Hans Rickman 2007 el 23 de abril de 1547, en Inglaterra, Francia y Alemania, apareció el sol durante tres días como si estuviera impregnado de sangre, mientras que al mismo tiempo muchas estrellas eran visibles al mediodía, cosmos, un boceto de una descripción física del universo, volúmenes 4, Alexander von Humboldt en la mañana del 11 de octubre de 1520, se esperaba un eclipse de sol, a las 8 y 10 de la mañana, el sol, después de haber alcanzado la altura de 42 grados, comenzó a perder su brillo, y gradualmente siguió haciéndolo, cambiando a un color rojo oscuro, sin que interviniera ninguna nube que pudiera percibirse, ninguna parte, del cuerpo del sol se ocultó, pero el conjunto apareció como cuando se lo vio a través de un humo denso, hasta que pasó la altitud de 441 2 grados, después de lo cual recuperó su antiguo lustre, descubrimientos en el mar del sur, por el capitán James Bernie, así que vemos que las estrellas cercanas al sol también eran visibles con el sol de sangre, lo que significa que el cielo no estaba obstruido por nada, parece que el sol tuvo algún problema, perdió su poder y se volvió rojo, al igual que la luna, a continuación se muestran algunos ejemplos antiguos de que ni siquiera hay una luna en el cielo, el periodo en que la tierra estuvo sin luna es probablemente el recuerdo más remoto de la humanidad, Demócrito y Anaxágoras enseñaron que ahí fue un tiempo cuando la tierra estaba sin la luna, 1, Aristóteles escribió que Arcadia en Grecia, antes de ser habitada por los helenos, tenía una población de pelasgos, y que estos aborígenes ocuparon la tierra antes de que hubiera una luna en el cielo sobre la tierra, por esta razón fueron llamados proselenes, 2, Apolonio de Rhodes mencionó el tiempo cuando no todos los orbes estaban todavía en el cielo, antes de que las razas de Anaí y de Eucalion vinieran a la existencia, y solo vivieran los arcadios, de los cuales se dice que vivían en las montañas y se alimentaban de bellotas, antes de que hubiera una luna, 3, Plutarco escribió en The Roman Questions, hubo arcadians de Evander's Following, el llamado pueblo prelunar, 4, de manera similar escribió Ovid, se dice que los arcadians poseyeron su tierra antes el nacimiento de Jove, y la gente es más vieja que la luna, 5, Hipólito se refiere a la leyenda de que Arcadia produjo pelasgus, de mayor antigüedad que la luna, Lucía en su astrología dice que los arcadios afirman en su locura que son más viejos que la luna, 7, Censorinus también alude a un tiempo en el pasado cuando no había luna en el cielo, 8, algunas alusiones a la época antes de que hubiera una luna pueden ser encontrado también en las escrituras, en Job 25, 5 se elogia la grandeza del Señor que hace las paces en las alturas y se menciona el tiempo antes había más una luna y no brillaba, también en el Salmo 72, 5 se dice, comillas septemades de, el tiempo del, sol y antes, de la luna, una generación de generaciones, una generación de generaciones significa un tiempo muy largo, por supuesto, no sirve de nada contrarrestar este Salmo con el mito del primer capítulo del Génesis, una historia traída de fuentes exóticas y posteriores, la memoria de un mundo sin luna vive en tradiciones orales entre las tribus indígenas, los indios de las tierras altas de Bogotá en las cordilleras orientales de Colombia relatan algunas de sus reminiscencias tribales hasta la época anterior a la existencia de una luna, en los primeros tiempos, cuando la luna todavía no estaba en los cielos, dicen los miembros de la tribu de Chivchas, 9, en la memoria de la humanidad, ninguna luna acompañó a la tierra, 10, como los seres humanos ya poblaban la tierra, es improbable que la luna surgiera de allí, debe haber existido una litosfera sólida, no una tierra líquida, por lo tanto, aunque no pretendo saber el origen de la luna, creo que es más probable que la luna haya sido capturada por la tierra, tal evento habría ocurrido como una catástrofe, 11, si la formación de la luna tuvo lugar lejos de la tierra, 12, su composición puede ser bastante diferente, no hay evidencia que sugiera si la luna era un planeta, un satélite de otro planeta, o un cometa en el momento de su captura por la tierra, cualquier atmósfera que pueda haber tenido, 13, fue retirada por la tierra, por otros cuerpos en contacto, o disipada de alguna otra manera, referencias para las afirmaciones y citas anteriores.1. Ippolitus, Refutatio Omniuma Eresium Viri, 2, Aristóteles, FR591, Editor B, Josteubner, Tuevingen, 1886+, Confer Paulis Real Enquitlopael y Eder Classis en Altertum Suisenshaft, Artículo Mond, H. Roser, Lexicon D, Grieta und Roemis, Mitología, Artículo Procelenes, 3, Argonautica IV, 264, 4, Plutarch, Moralia, Transl por FC Babit, Sec 76.5, Fasti, Transl por Sir J. Frazer, I290.6, Refutatio Omniuma Eresium Viri, 7, Lucian, Astrodogía, Transl por A.M. Armón, 1936, Página 367, Pal 26.8, Liber de Dienatali 19, También Escolio en las Nubes de Aristófanes, Línea 398.9, Abón Humboldt, Buesdes Cordilleres, 1816, Traducción al Inglés, Investigaciones sobre las Instituciones y Monumentos de los Antiguos Habitantes de América, 1814, Volúmenes, Yo, Página 87, Confere H. Fischer, en Mondenerbel, 1930, Página 145.10, Además de las fuentes citadas anteriormente, Confere las Crónicas de Nyonji de Japón, I.I., en Transaction and Proceedings of the Japanese Society, Volumen y 1896 más, que relatan cómo cielo y tierra produjo el dios de la luna. El Kalevala de los finlandeses recuerda un tiempo cuando la luna fue puesta en órbita, Runa 3, 35, Más 11, Confere, los efectos de tal evento en la rotación de la Tierra calculados por A.H. Herstenkorn en Zeitschrift fuera Astropisic, 36, 1955, Página 245, Confere, en Mantos de la Tierra y los planetas terrestres, S.K. Runcorn Edición, Nueva York, 1967, También I.D.M. Nícaro 9, 1968, Página 394, 12, Confere H. Alfven y Gerrenius, dos alternativas para la historia de la luna, Stiense 165, 1969, 11FF, SF Singer y L.W. Van Derman, comillas donde se formó la luna Stiense 170, 1970, 438 a 439, 19.13, Confere U, Bechernyac, On Recent Lunar Atmosphere, Nature, 273, 15 de junio de 1978, Páginas 497FF Página 70 y el Sol, la luna y las estrellas ya estaban establecidas. Sin embargo, al principio, el Sol no era lo mismo que ahora, su calor quería fuerza, y no era más que un reflejo en un espejo, en verdad, dicen las historias, no del todo el mismo Sol que el de hoy, sin embargo, se secó y calentó la superficie de la Tierra, y respondió muchos buenos fines, Bancroft, H.H., de native races, volúmenes 3 mitos e idiomas P51, mito centroamericano, inmediatamente después de la muerte de los dioses, el Sol comenzó su movimiento en los cielos, y un hombre llamado Tecucistecatl, o Tezcocistecatl, quien, cuando Nanahuatzin saltó al fuego, se había retirado a una cueva, ahora emergió de su ocultamiento como la luna, el mismo libro que el anterior, P62, mito centroamericano, el presente es la cuarta era, a ella parece pertenecer la caída del pedernal nacido de la diosa del cielo, el nacimiento de los 1600 héroes de ese pedernal, el nacimiento de la humanidad del hueso traído del Hades, la transformación de Nanahuatzin en el Sol, la transformación de Tezcatecatl en la luna, y la muerte de los 1600 héroes o dioses, se llama el Sol del Fuego y debe ser terminado por una conflagración universal, el mismo libro que el anterior, P64, mito centroamericano, los registros de cosmología Jain nos dicen que hubo dos sol y dos luna girando sobre Jambudib, tierra, al igual que otros mitos, esta es la edad del quinto sol, eventualmente, dos brillantes soles se levantaron en el cielo, enojado de que Tezciccatl siguiera a Nanahuatl, los otros dioses le arrojaron un conejo, oscureciendo el sol y dejando una huella de conejo en la cara, por eso los aztecas dicen que hay un conejo en la luna, Belker, Glenn, historia de la creación azteca, literatura de los pueblos indígenas y es la existencia de dos cuerpos celestes rivales que, como veremos más adelante, es un motivo importante de la maya y, en particular, la mitología lacandona, también como la necesidad de eliminar posteriormente a uno de ellos, en la historia cosmológica del centro de México, uno de los dioses enojados arrojó un conejo en la cara del cobarde Teciccatl, lo que le hizo perder su brillantez, Teciccatl se convirtió así en el falso sol con débil brillantez, la luna www.academia.edu, barra 9523131, barra THE guión bajo maya guión bajo mit guión bajo about guión bajo tww guión bajo suns y f si crees que estas son citas antiguas locas, los recientes sucesos de los seres humanos en Google son testigos de dos soles en el cielo, ver imágenes a continuación, algunos testigos afirman que un sol vino detrás de la que conocemos, página 71 avanzando, los poderes que se inventaron el término, el sol persigue un fenómeno del cielo visto muchas veces a lo largo de la historia, por lo tanto, la mayoría de esta agrupación se ignoran los testimonios oculares del pasado y los últimos tiempos, tal vez la gente no veía reflejos, veían partes de nuestra realidad que se suponía que no deberían ver, mis queridos hijos, quiero decirles que el día después la partida de nuestros hermanos Kunz y Michel, un viernes, vimos tres soles en el cielo durante mucho tiempo, alrededor de una hora, y dos arcoiris, estos tenían sus espaldas vueltas el uno hacia el otro, casi tocando en el medio, y sus extremos apuntando el uno lejos del otro, y esto que yo, Jacob, vi con mis propios ojos, y muchos hermanos y hermanas lo vieron conmigo, después de un tiempo, los dos soles y los arcoiris desaparecieron, y solo quedó el sol, aunque los otros dos soles no eran tan brillantes como el uno, eran claramente visibles, siento que esto no fue un pequeño milagro, Jacobacter, fidelidad fraternal, epístolas de un tiempo de persecución y griega no olvidemos como a Hollywood nos encanta ponernos las cosas en la cara, también ha habido informes de dos lunas en los últimos siglos, el astrónomo francés Frédéric Petit, director del observatorio de Toulouse, que en 1846 anunció que había descubierto una segunda luna en una órbita elíptica alrededor de la Tierra, afirmó que también había sido informado por Le Bonidassier en Toulouse, y la libere en el observatorio Artenac, durante la tarde del 21 de marzo de 1846, también en 1898, el científico de Hamburgo Dr. Georgie Malte-Math hizo un reclamo similar, y en 1918, el astrólogo Walter Gornold hizo un reclamo similar, algunos dijeron esto fue Lilith, pero esto no ha sido probado, ¿hay alguna otra evidencia de que el sol haya perdido su poder más recientemente? Hay una historia de un cataclismo en el siglo VI que pocos conocen realmente, entre los años 535 y 536, un se produjeron una serie de grandes eventos climáticos globales que podrían describirse fácilmente como un cataclismo global con consecuencias catastróficas, había un signo del sol, nunca antes visto ni reportado, el sol se oscureció y su oscuridad duró 18 meses, cada día, brillaba durante aproximadamente 4 horas, y todavía esta luz era sólo un sábalo débil, ahí, todos declararon que el sol nunca recuperaría toda su luz de nuevo, Juan de Éfeso, líder de la iglesia, historia eclesiásticae, durante este año tuvo lugar un terrible portento, porque el sol dio su luz sin brillo, y se parecía excesivamente al sol en eclipse, porque los rayos que derramaba no eran claros, historia de las guerras, la guerra vandálica, Procopio, que vivió entre 500 y 565 D, C. Escritor del siglo VI, Zacarías de Mitilene, autor de una crónica que contiene una sección que hace referencia al sol oscuro durante el periodo 535-536 d.C., el sol comenzó a oscurecerse por el día y la luna por la noche, mientras que el océano fue tumultuoso con el rocío desde el 24 de marzo de este año hasta el 24 de junio del año siguiente, y, como el invierno fue severo, tanto que de la cantidad grande e inusual de nieve los pájaros perecieron, hubo angustia, entre los hombres, de las cosas malvadas, Zacarías de Mitilene, crónica, 9.19, 10.1, a mediados del siglo VI, Europa y Asia experimentaron el episodio más severo y prolongado de enfriamiento del últimos 2000 años, Claire Bates, correo en línea, el año 1816 se hizo conocido como el año sin suma con las temperaturas extremadamente frías en toda la tierra y la nieve en lugares raros en el verano. Página 74 NASA presenta excusas para el mal funcionamiento del sol en los eventos anteriores diciendo que hubo una erupción de un asteroide o un volcán, acompañada de una marca comercial CGI, pero no para engañar, el sol perdió su poder. Otra pista, que ayuda a probar que la luna fue una vez un sol, aunque ahora en diferentes estados de salud y vida, es que ambos afectan las mareas, como mencionamos en un capítulo anterior. Eric Doyard, llamado un moderno Tesla, dice que el sol actual está perdiendo poder, él dice que el sol no quema energía, en realidad no quema nada, y no tiene fusión, pero es más un convertidor de luz electromagnética, una lámpara gigante de Tesla, por así decirlo. Así que, el sol no es solo un cuerpo celestial ardiente que emana calor como una hoguera, porque si lo hubiera sido, habría estado más caliente en las cimas de las montañas o a 20 millas de altitud, por ejemplo. Pero ese no es el caso, hace mucho frío a medida que avanzamos hasta 100 kilómetros. Sabemos esto por un hecho. Entonces, la luz del sol reacciona con la densa atmósfera a nivel del suelo y produce calor. En las interacciones con la materia, la luz visible actúa principalmente para elevar los electrones a niveles de energía más altos, así vemos que es visible la luz y los rayos gamma y las microondas son realmente las mismas cosas. Son todos radiación electromagnética, simplemente difieren en sus longitudes de onda. La mayoría de la radiación electromagnética del sol se encuentra en forma de luz visible. La luz se compone de ondas de diferentes frecuencias. Estas frecuencias son interpretadas por nuestro cerebro como colores. Las ondas infrarrojas y las ondas ultravioletas son dos tipos de ondas del sol que no podemos ver. Debido a que la atmósfera es tan densa a nivel del suelo, las microondas del sol generan calor al generar excitación de electrones en los gases del aire. El mismo fenómeno ocurre también con los organismos vivos. Todos conocemos el efecto de calentamiento que tiene la luz solar sobre nuestra piel. Cuanto más denso es un objeto, mayor es el efecto de calentamiento. Este tipo de transferencia de calor se puede observar en los días soleados. Tu cara se sentirá cálida cuando estás parado en el sol. La luz del sol es absorbida por tu rostro y calienta tu rostro sin calentar el aire a tu alrededor en el mismo nivel. La energía del sol que es absorbida por tu cara se llama energía radiante o radiación. La radiación es la transferencia de esta energía térmica por ondas electromagnéticas. Así que la luz que proviene del sol es compleja e inteligentemente diseñada con muchas frecuencias. Debido a que la luna es un sol que funciona mal, las frecuencias cambian, y sólo una fracción del espectro es emanado por la potencia atenuada. Por lo que el efecto que tiene sobre la superficie de la Tierra ha cambiado. Página 75 lea el artículo en línea, energía radiante espectral ultravioleta reflejada de la luna por Ralph Steyer y Russell Holston, de 1953. Nota, algunos sistemas pueden no abra este enlace debido a un error de Microsoft, si este es el caso, copie el enlace a continuación, disculpas, http, blipupsnistgovnistpupsjles barra oblicua 51 barra oblicua jlesb 51 n2 página 81 a 1 bpdf. En el artículo anterior vemos que algunos investigadores descubrieron que la luna tiene algunas de las longitudes de onda que se encuentran en el sol. Por supuesto que interpretaron los datos desde la perspectiva redonda de la Tierra, y ellos incorrectamente creyeron que las frecuencias que estaban grabando fueron reflejadas por la luna. Pero como la luna está autoiluminada, la energía espectral ultravioleta no se reflejaba en el sol, sino que era producida por la luna misma. Todos sabemos con certeza que el sol tiene un papel muy importante en el mantenimiento de la vida en la Tierra, y nadie puede contradecir su importancia. Pero ¿qué pasa con la luna? Samuel Robotán presentó algunas buenas pruebas basadas en observaciones y también en experimentos, que la luz de la luna es perjudicial para la vida en la Tierra. Y es exactamente lo que podemos esperar de un dispositivo que funciona más general, su L. Si las funciones de sostenimiento ya no están presentes y la luz que emite ahora no es tan beneficiosa para la vida en la Tierra. Ya que la mayoría de las frecuencias y longitudes de vida que le dan vida faltan la luz emanada por el sol contiene múltiples longitudes de onda, y la luz visible es sólo una pequeña parte de ella. El rango de energía electromagnética emitida por el sol se conoce como el espectro solar y muchos investigadores han encontrado información codificada en la luz solar. La luz del sol es inteligente, no es un gran cuerpo ardiente como la NASA quiere que creamos. Esto elude el hecho de que podría tener controladores interdimensionales, o manipuladores humanos a través de algo así como estelas químicas. Por lo tanto, el sol debe tener algún tipo de energía plánica o energía eléctrica de plasma. Conozca esto también, toda la información de la llamarada solar se presenta a nosotros a través de satélites de la NASA, todo puede ser restregado. Existen manchas en el sol, pero las llamaradas deben descartarse por ahora. Pregúntese si realmente puede saber con certeza si se trata de una foto de la luna o del sol pero, ¿cómo se produjo inicialmente el antiguo sol defectuoso? ¿Cómo llegó el nuevo sol? ¿Cuál fue el catalizador de este evento? Parece que durante un cataclismo el mecanismo del cielo cambió de alguna manera. La luna, tal como la conocemos desde la perspectiva de este libro, es un sol antiguo que perdió su poder durante el último gran cataclismo, y es ahora mal funcionamiento. Esto nos lleva al último capítulo. Página 7710. La luna es una vieja tesis del sol que funciona mal, avanzada para respaldar una afirmación tan audaz que la luna es un antiguo sol que no funciona bien, proporcionaré más información de todo el mundo. Este capítulo solo incluirá un pequeño porcentaje de lo que realmente he encontrado, ya que todo un libro podría escribirse solo sobre este tema, para que un sol pierda su poder y mal funcionamiento, y aparezca un nuevo sol, ¿qué evento podría crear, o coinciden con, esta ocurrencia? Un cataclismo, y la mayoría sabe que el último gran ocurrió entre 10,000 10,000 veces, aunque algunos dicen que ocurren, cíclico, cada 5.000 años. Ya tengo aquí un largo artículo relacionado escrito, y una hora de vídeo aquí. Ninguno es absolutamente necesario antes de este capítulo, pero uno o ambos ayudarán a respaldar las afirmaciones de que la luna y el sol están en el centro de los cataclismos pasados, desde una perspectiva de tierra plana. Estas dos ofertas escapan al Dark Rift que está cerca de nosotros, y nuevo sol, y o destructor, que sale de la oscura fisura vía láctea, también conocido como el nacimiento virginal, el nacimiento cósmico, la cueva, la puerta al inframundo, la gran grieta, el camino negro, el camino al inframundo, una grieta en las ramas del árbol cósmico, la boca del monstruo cósmico, y el canal del nacimiento de la madre cósmica. Mito cataclismico que involucra el sol y la luna y historias en todo el mundo sobre la extinción de la luz del sol, días de oscuridad, un nuevo sol, viejos soles, mayas estamos en el décimo sol, donde que estamos en el tercer, el sol parado, el sol causando destrucción por fuego, no habiendo sol, luna o estrellas en el cielo, el sol oscureciéndose, la luna cayendo, el sol cayendo, las estrellas cayendo, el sol elevándose en el oeste y poniéndose en el este, el sol viajando demasiado rápido, demasiado lento y el sol y la luna saliendo de sus senderos normales. Aquí hay un buen ejemplo de algunos mitos y escrituras para agregar un poco de peso inicial. El tercer sol, o era, se llama Kieptonatium, de Hidactoteca, hijo de la lluvia, porque cayó una lluvia de fuego, todo lo que existió quemado, y cayó una lluvia de grava. La piedra arenisca, que ahora vemos esparcida sobrehervida con gran tumulto, también se alzó con las rocas de color vermellón. Ahora, esto fue en el año Cetekpatl, un pedernal, fue el día Nauikiauikl, cuarta lluvia. Ahora, en este día, en el cual los hombres fueron perdidos y destruidos en una lluvia de fuego, se transformaron en ancharinos, el mismo sol estaba en llamas, y todo, junto con las casas, se consumió, Donnelli, y, Ragnarok, la era del fuego y grava, ny, de Appleton, 1885, hubo un tremendo huracán que llevó árboles, montículos, casas y los edificios más grandes, a pesar de que muchos hombres y mujeres escaparon, principalmente en cuevas y lugares donde el gran huracán no pudo alcanzarlos. Pasados unos días, se dispusieron a ver qué había pasado con la tierra, cuando la encontraron poblada de monos, todo este tiempo estuvieron en la oscuridad, sin ver la luz del sol, ni la luna, que el viento les había traído, Donnelli, y, Ragnarok, la era del fuego y la grava. Los indios Algonquin estaban ubicados en el este Canadá y los estados de Nueva Inglaterra, ella es la mujer malvada que trae enfermedades a los hombres, que al principio introdujeron el dolor y la muerte en el mundo, nuestra madre común, pero la cruel causa de nuestros males actuales. Los antiguos algonquinos creían que traían la muerte y la enfermedad a la raza, es ella quien mata a los hombres, de lo contrario nunca morirían, ella come su carne y roe sus signos vitales, hasta que se caigan y heme, perecederamente. ¿Quién es esta mujer? En la leyenda de los muiscas, es Chia, la luna, quien también fue diosa del agua inundó la tierra por despecho, Brinton, de C, Mitos del Nuevo Mundo, Tila del Pia, David McKay, 1896, de Pauné los indios de Nebraska son aún más descriptivos sobre lo que sucedió con el sol cuando ocurrió el cataclismo, en su leyenda, dicen que cuando el sol se apague, el mundo llegará a su fin, la leyenda, los ancianos nos dijeron que Morningstar dijo que cuando llegara el momento de que el mundo terminara, la luna se pondría roja, que si la luna se volviera negra, sería una señal de que algún gran jefe iba a morir, que cuando la luna se ponga roja, la gente sabrá que el mundo está llegando a su fin el sol también brillaría y de repente ese brillo desaparecería y llegaría el final, los ancianos también sabrían que cuando el mundo llegara a su fin habrían muchas señales, entre las estrellas hay muchos signos, los meteoros volarían por el cielo la luna cambiaría su color de vez en cuando el sol también mostraría diferentes colores, pero el letrero que estaba más cerca de la gente era que los ríos y los arroyos debían elevarse, Dorsey, Gea, Depaunei Mitologi, PT1 la leyenda Depaunei menciona seis de los puntos que mencionamos en nuestra teoría, la inundación, los fuertes vientos, el fuego del cielo, la luna cambiando de color, las aguas chapoteando, y finalmente el sol cambiando de color, podemos perdonarles por mezclar el orden en que ocurren algunos de estos, pero, después de todo, esta leyenda tuvo que haberse originado hace unos 12,000 años, por lo que podríamos esperar algunos cambios con respecto a la leyenda original, lo que también es interesante es que los Paunei, como las otras tribus indias, sabían que Dios es quien trajo este cataclismo al hombre, Dorsey, Gea, Depaunei Mitologi, PT1 los indios botocudos de Brasil dicen que la destrucción fue causada por la luna cayendo sobre la tierra de vez en cuando, Brinton, DC, mitos del nuevo mundo, Filadelfia, David Mackey, 1896, indios muiscas de Columbia, hubo un tiempo en que asociaron a la luna con la inundación de la tierra por despecho, los mismos libros que el anterior página 56, el pueblo Meneune, que emigró de Nueva Zelanda a las islas Awaianas hace miles de años, dijo que uno de sus dioses, Cana, devolvió el sol después de que el sol se había desvanecido y la tierra estaba oscura por un periodo de tiempo, ahora llegamos a las leyendas de Cana que restauró el sol, en esta leyenda, el malvado jefe, Kaiki, es quien le quita el sol a la gente, la leyenda dice lo siguiente, Nieu trata más o menos al mensajero de Kaoalei, 3, jefe de Kaiki y el jefe con ira se lleva el sol, la luna y las estrellas de Hawái, Uli envía a Cana con Nieu para que regresen, mientras Cana se estira hacia el cielo para alcanzar la luz, Nieu muere de frío y se queda atrás, pero Cana se inclina hacia Kaiki y se deja caer en la fuente de dos parientes ancianos, que le disparan para guiarlo y llevarlo detrás hasta que llegue al límite de la tierra de Kaoalei, encuentra al hermano de Uli, Manua, que guarda el pozo, cueva, por el que la gente guarda la comida y la entrega a los de arriba, el deja caer una mano negra y regordeta que sus parientes reconocen y llenan, primero con comida, luego con agua, luego con los pájaros llamados Kaiuea, pez halcón, que señalan el día, luego las aves y el gallo que canta al amanecer, finalmente estrellas, luna y sun, todo lo que él coloca en el cielo, el jefe mismo luego emerge y regresa con Cana para recorrer la tierra, devolviendo la vida a Nieu en el camino, cuando Kaoalei llega a Hawái descubre que Cana y Nieu han muerto y que él gobierna allí durante muchos años, Bequiz, M, Hawaiian Mythology, Honolulu, University of Hawái Press, 1970, el filósofo, Ben T.C., nos da la siguiente descripción de lo que sucedió durante el último cataclismo, cuando el cielo, hostil a los seres vivos, desea destruirlos, los quema, el sol y la luna pierden su forma y son eclipsados, los cinco planetas dejan sus caminos, las cuatro estaciones se invaden una a la otra, la luz del día está oscurecida, las montañas resplandecientes colapsan, los ríos se secan, truena entonces en invierno, escarcha cae en verano, la atmósfera es espesa y los seres humanos están ahogados, el estado perece, el aspecto y el orden del cielo están alterados, las costumbres de la época son perturbadas, arrojadas al desorden, todos los seres vivientes se hostigan unos a otros, Belikovsky, y, mundos en colisión otro autor taoísta, Oeinan T.C., dice que cuando la tierra y el sol se van su camino, una tremenda inundación cubrirá la tierra, Belikovsky, y, mundos en colisión a lo largo de la historia registrada china, los emperadores de China han insistido en que la astronomía se estudie a su nivel más alto posible, ya que en sus mitologías, es registró que ciertos eventos catastróficos ocurren en la tierra cuando ocurren fenómenos celestiales particulares, uno de los fenómenos más importantes es un eclipse solar, un, solar eclipse fue considerado como un mal augurio, para citar las lamentaciones del rey Si, Oda 9, Sig Yue Kikiao, el sol y la luna anuncian el mal, no se mantienen en sus caminos apropiados, en todo el reino no hay, correcto, orden, porque el bien no se emplea, que la luna sea eclipsada no es más que un asunto ordinario, ahora que el sol ha sido eclipsado, que malo es, destellos repentinos del rayo del trueno, hay una falta de descanso, una falta de bien, todas las corrientes burbujean y se desbordan, los riscos en las cimas de las colinas caen, los bancos altos se convierten en valles, valles profundos p. 81 convertirse en colinas, hay de los hombres de este tiempo, como, Dios, no detiene estas cosas, Muer, FM, edición, los libros sagrados del oriente volumen estrés el libro hindú, Vedanta Sutras, también nos dice que el mundo está periódicamente devastado y cambia tanto el nombre como la forma, la superficie de la tierra se disuelve y luego se produce de nuevo, en el libro, Satapata Brahmana, hay una buena descripción de lo que hace el sol al final de un yuga, era mundial, ese, el sol, hornea todo aquí, por medio de los días y noches, las medias lunas, los meses, las estaciones y el año, y esto, Agni, el fuego, el sol, hornea lo que horneado por ese, un panadero del horno, el es, dijo Varadvaga de Agni, porque el hornea lo que ha sido horneado por ese, sol, en el año estos ascendieron a 10.800, se detuvo a las 10.800, Muer, FM, edición, los libros sagrados de oriente, volúmenes 43, las cálidas lluvias descendieron de los cielos, quemando la carne de los pecadores, todo el tiempo duró el diluvio, el sol y la luna no arrojaron luz, Hintzberg, L, las leyendas de los judíos, los indios Teotlixco de México, que dice que el sol se movió hacia el este, viajando hacia el este y la desaparición en el este, después de que el sol se detuvo, dicen que la tierra fue visitada por levantamientos y terremotos, Belikovsky, y, palabras en colisión los mayas y aztecas realizaron sacrificios humanos para apaciguar a sus dioses, esto se hizo para evitar que el sol los destruyera, las riquezas mayas de la vecina Guatemala tienen una leyenda que dice que el sol eventualmente apareció, pero era diferente del sol que habían visto antes de la destrucción, y el sol, y la luna, y las estrellas ahora estaban todas establecidas, sin embargo, al principio, el sol no era lo mismo que ahora, su calor quería fuerza, y no era más que un reflejo en un espejo, en verdad, dicen las historias, no del todo el mismo sol que el de hoy, sin embargo, se secó y calentó la superficie de la tierra, y respondió muchos buenos fines, Bancroft, HH, de native races, volúmenes 3 mitos e idiomas ahora, no había existido el sol por muchos años, entonces los dioses, reunidos en un lugar llamado Teotihuacán, a seis leguas de México, y reunidos en torno a un gran fuego, dijeron a sus devotos que el que primero debería arrojarse al fuego debería tener el honor de transformarse en un sol, entonces uno de ellos, llamado Narawatin se arrojó al fuego, entonces los dioses comenzaron a mirar a través de la penumbra en todas las direcciones en busca de la luz esperada, y a hacer apuestas sobre en qué parte del cielo debería aparecer primero, y algunos dijeron, aquí, y algunos dijeron allí, pero cuando el sol se levantó, se demostró que estaban equivocados, porque ninguno de ellos se había fijado en el este, y en esa misma hora, aunque no lo sabían, se promulgó el decreto de que todos debían morir por sacrificio, el sol había resucitado, y con la gloria del fuego cruel a su alrededor, que ni siquiera los ojos de los dioses podían soportar, pero él no se movió, allí yacía en el horizonte, y cuando las deidades le enviaron a Clotri, a su mensajero, con órdenes de que continuara su camino, su ominosa respuesta fue que nunca dejaría ese lugar que había destruido y domado al pequeño, Tenagreatfear cayó sobre algunos, mientras que otros fueron movidos sólo a la ira, y entre estos últimos había un Zitli, que inmediatamente ensartó su arco y avanzó contra el brillante enemigo, bajando rápidamente la cabeza, el sol evitó que la primera flecha le disparara, pero el segundo y el tercero habían alcanzado su cuerpo en rápida sucesión, cuando, lleno de furia, tomó el último y lo lanzó sobre su atacante, y el valiente Zitli puso el eje en la cuerda nunca más, porque la flecha del sol le atravesó la frente, entonces todo se consternó en la asamblea de los dioses, y la desesperación llenó sus corazones porque vieron que no podían prevalecer contra el brillante, y acordaron morir, y abrieron a través del pecho, Solotl fue nombrado ministro, y él mató a sus compañeros uno por uno, y el último de todos se mató a sí mismo también, inmediatamente después de la muerte de los dioses, el sol comenzó su movimiento en el cielo, y un hombre llamado Tecucistecatl, o Tezcocistecatl, quien, cuando Nanahuatzin saltó al fuego, se había retirado a una cueva, ahora emergió de su ocultamiento como la luna, Bancroft, HH, de Nativera, Cés, volúmenes tres mitos e idiomas ahora comenzó la lucha entre los dos hermanos, Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, el sol, que estaba destinado a destruir una y otra vez el mundo, con todos sus habitantes, y sumergir incluso a las luminarias celestiales en una común ruina, la mitad del sol creado por Quetzalcóatl iluminó el mundo, pero pobremente, y los cuatro dioses se reunieron para consultar acerca de agregarle otra mitad, sin esperar su decisión, Tezcatlipoca se transformó en un sol, con lo cual los otros dioses llenaron el mundo de grandes gigantes que podían arrancar árboles con sus manos, cuando había transcurrido una época de trece veces cincuenta y dos años, Quetzalcóatl tomó un gran palo y con un golpe arrojó a Tezcatlipoca del cielo a las aguas, y el mismo se convirtió en el sol, durante una época, la tierra floreció bajo Quetzalcóatl como el sol, pero Tezcatlipoca estaba simplemente esperando su momento, y la época terminó, apareció como un tigre y le dio a Quetzalcóatl su chablo con su pepa que lo había levantado de entre los palos, aparece el sabio, el dios derrocado se vengó a sí mismo barriendo la tierra con un tornado tan violento que destruyó a todos los habitantes, pero a unos pocos, y estos se convirtieron en monos, su hermano victorioso luego colocó en los cielos, como sol, Tlaloc, el dios de la oscuridad, el agua y las lluvias, pero después de media época, Quetzalcóatl derramó un torrente de fuego sobre la tierra, expulsó a Tlaloc del cielo y lo puso en su lugar, como Sun, la diosa Chalchiutlicue, la esmeralda falda, esposa de Tlaloc, en su tiempo las lluvias cayeron sobre la tierra de tal manera que todos los seres humanos se ahogaron o se transformaron en peces, y finalmente los mismos cielos cayeron, y el sol y las estrellas se extinguieron, 6 páginas 74, comillas sería cuando Tezcatlipoca debería robar el sol del cielo para sí mismo, en otras palabras, cuando la noche eterna debería cerrarse sobre el universo, Brinton, D.C., American Eromics, Filadelfia, H.C. Básico, 1882, p. 83 desde una oración a Tezcatlipoca, el dios de la serpiente voladora, ya está fijado en tu consejo divino que no habrá misericordia ni piedad para nosotros, hasta que las flechas de tu furia se gasten en nuestra completa perdición y destrucción, es posible que este latigazo y castigo no sea dado para nuestra corrección y enmienda, sino sólo para nuestra destrucción y aniquilación total que el sol nunca más brillará sobre nosotros, sino que debemos permanecer en la oscuridad y el silencio perpetuos, que nunca más nos mirarás con ojos de misericordia, ni poco ni mucho, Bancroft, H.H., de native races, volúmenes tres mitos e idiomas en el Popol Vuh, siglo XVI, los gemelos héroes mayas se transforman finalmente en Sol y Luna Xcel, diosa maya de la luna, a veces se representaba como la diosa de la catástrofe, la diosa que separa como el mundo se inunda, muchos de sus mitos la muestran con una luz más benévola, como una diosa que se negó a convertirse en víctima de la opresión, también fue representada como una anciana que llevaba una falda con huesos cruzados, y tenía una serpiente en la mano, ella tenía una serpiente de cielo asistente, a quien creían que llevaba todas las aguas de los cielos en su vientre, a menudo se la muestra llevando una gran jarra llena de agua, que voltea para enviar inundaciones y poderosas tormentas a la tierra, azteca Coyolxauqui era la diosa de la luna según la mitología azteca, su nombre significa Golden Bales, ella era la hija de la diosa de la tierra, Coatlicue y la hermana del dios Sol, Huitzilopochtli, Coyolxauqui alentó a sus 400 hermanas y hermanos a matar a su deshonrada madre, Coatlicue dio a luz a Huitzilopochtli, Sol azteca y dios de la guerra, después de que una bola de plumas cayera en el templo donde estaba barriendo, grieta, y la tocó, Huitzilopochtli saltó de su madre como un adulto completamente armado y la protegió, Coatlicue lamentó tal violencia, así, Huitzilopochtli cortó la cabeza de Coyolxauqui y la arrojó al cielo para formar la luna, según la mitología maya, antes de convertirse en los objetos celestes que vemos hoy, la luna y el sol eran criaturas terrestres, la luna era una jovencita, mientras que el sol era un valiente cazador, se enamoraron, después de algunos eventos, huyeron juntos, el abuelo de la joven se enojó con ella y la hizo matar, las libélulas recogieron su cuerpo y su sangre, y los pusieron en trece tocones huecos, mientras tanto, el sol había estado buscando a su amante durante trece días, el décimo tercer día, encontró los tocones, doce de ellos dieron vida a insectos y serpientes dañinos, comenzaron a llenar el mundo entero con su descendencia, desde la decimotercera, la luna salió, había vuelto a la vida los indios Ute de California y Uta tienen una leyenda muy detallada de la última destrucción, mencionan específicamente que el sol es la causa del incendio, un filósofo Ute declara que el sol es un personaje viviente, y explica su paso por los cielos de una manera determinada al dar cuenta de un conflicto personal feroz entre Tabi, Sungo y Tawats, uno, de los dioses supremos de su mitología, en ese tiempo, el tiempo al que se refiere toda mitología, el sol vagó por la tierra a voluntad, cuando se acercó demasiado con su calor feroz, la gente se quemó, y cuando se ocultó en su cueva durante mucho tiempo, demasiado ocioso para salir, la noche fue larga y la tierra fría, érase una vez Tabats, el dios de la liebre, estaba sentado con su familia junto al fuego del campamento en el bosque solemne, esperando ansiosamente el regreso de Tabi, el descarriado dios del sol, desgastado por la observación prolongada, el dios liebre se durmió, y el dios del sol se acercó tanto que se quemó el hombro desnudo de Tabats, previendo la venganza que se provocaría así, huyó de regreso a su cueva bajo la tierra, Tabats se despertó con gran ira, y rápidamente decidió ir y luchar contra el dios del sol, después de un largo viaje de muchas aventuras, el dios de la liebre llegó al borde de la tierra, y allí observó larga y pacientemente, hasta que por fin salió el dios del sol y le disparó una flecha en la cara, pero el feroz calor consumió la flecha y había terminado su curso previsto, luego se aceleró otra flecha, pero eso también se consumió, y otro, y aún otro, hasta que sólo quedó uno en su carcaj, pero esta era la flecha mágica que nunca había fallado, Tabats, sosteniéndolo en su mano, se llevó la barba a los ojos y la bautizó con una lágrima divina, luego la flecha se aceleró y golpeó al dios del sol por completo en la cara, y el sol se estremeció en mil fragmentos, que cayeron sobre la tierra, causando una conflagración general, entonces Tabats, el dios liebre, huyó antes de la destrucción que había forjado, y mientras huía, la tierra ardiente consumió sus pies, consumió sus piernas, consumió su cuerpo, consumió sus manos y sus brazos, todo se consumió excepto la cabeza solo, que atravesó valles y montañas, huyendo de la destrucción de la tierra ardiente, hasta que, por fin, hinchados por el calor, los ojos del dios estallaron y las lágrimas brotaron en un diluvio que se extendió sobre la tierra y extinguió el fuego, el dios del sol fue conquistado, y apareció ante un consejo de los dioses para esperar la sentencia, en ese largo concilio se establecieron los días y las noches, las estaciones y los años, con la longitud de los mismos, y el sol fue condenado a viajar por el mismo camino día tras día hasta el fin de los tiempos, Donnelly, y, Ragnarok, de Age of Cire and Gravel, Nueva York, de Abpleton, 1885, los indios Pauneer de Nebraska son aún más descriptivos acerca de lo que sucedió con el sol cuando ocurrió el cataclismo, en su leyenda, dicen que cuando el sol se apague, el mundo llegará a su fin, la leyenda, que cuando la luna se ponga roja, la gente sabrá que el mundo está llegando a su fin el sol también brillaría y de repente ese brillo desaparecería y llegaría al final, los ancianos también sabrían que cuando el mundo llegara a su fin habrían muchas señales, entre las estrellas hay muchos signos, los meteoros volarían por el cielo la luna cambiaría su color de vez en cuando el sol también mostraría diferentes colores, pero el letrero que estaba más cerca de la gente era que los ríos y los rollos debían elevarse, Dorsey, Gea, de Pauneer Mitologi, PT 1 1906, los indios Ojibuay de los grandes lagos también mencionan en su leyenda que el sol causó grandes estragos en la tierra, la leyenda se centra en un niño cuyo abrigo de piel de ave es quemado por el sol, juró que tendría venganza, persuadió a su hermana para que le hiciera una soga de su propio cabello, lo arregló justo donde el sol golpearía la tierra cuando se elevó sobre el disco de la tierra, y, efectivamente, atrapó el sol y lo sostuvo rápido, para que no se levantara, los animales que gobernaban la tierra se pusieron inmediatamente en gran movimiento, terremotos, no tenían luz, llamaron a un consejo para debatir sobre el asunto, y para designar a alguien para ir a cortar el cordón, ya que esta era una empresa muy peligrosa, ya que los rayos del sol quemarían a quienquiera que se acercara, finalmente, el lirón lo emprendió porque en este momento el lirón era el animal más grande del mundo, el mastodonte, cuando se levantó, parecía una montaña, cuando llegó al lugar donde el sol estaba atrapado, su espalda comenzó a humear y arder con la intensidad del calor, y la parte superior de su cuerpo se redujo a enormes montones de cenizas, sin embargo, logró cortar el cordón con los dientes y liberar el sol, pero se redujo a un tamaño muy pequeño, y se ha mantenido así desde entonces, Donnelly, y, Ragnarok, la era del fuego y graba 1885 en el sudeste de los Estados Unidos, llegamos a las tribus Crick y Cheoké, de Crex tiene una leyenda de la creación similar a la descrita en la Biblia, también dicen que la tierra estaba completamente cubierta por agua, después de un largo periodo de tiempo, la tierra se llenó de muchos, pero algo sucedió y la tierra se enojó y se comió una porción de su progenie, como la gente comenzó un viaje hacia el amanecer, como cruzaron un río, de Slimé, luego un river of blood, y llegó al rey de las montañas, de donde un gran fuego ardió hacia arriba con un sonido de canto, esta leyenda parece aludir a la arcilla roja que, cuando se mezclaba con el agua, parecía ser como la sangre que fluye en las corrientes, la tribu Cheoké, también en el Golfo de México, dice que el sol estaba demasiado cerca y demasiado caliente para la tierra, y quemó muchas cosas, los indios Mbokobi de Paraguay son muy específicos al señalar que causó la destrucción, la destrucción del mundo se debió al sol, este orbe cayó una vez del cielo, pero un Mbokobi se apresuró a recogerlo antes de que le hiciera daño, y lo sujetó con clavijas, una segunda vez cayó y quemó la tierra, dos de la tribu, un hombre y su esposa, treparon a un árbol y escaparon a la destrucción, pero un destello de llamas los alcanzó y cayeron al suelo, donde los convirtieron en monos, Brinton, DC, mitos del nuevo mundo comillas 1896 la cultura Ainu en Japón no tiene lo que llamaríamos una mitología muy clara y autoexplicativa del último cataclismo, en cambio, la secuencia de eventos que ocurrió está codificada y oculta en algunas mitologías muy extravagantes, el principal es la leyenda de Izanagi, Izanagi consideraríamos su idea de Dios, la leyenda dice que su hermana, Izanami, el viejo sol, fue al inframundo cuando envejeció y estaba a punto de morir, la leyenda continúa, después de que Izanagi matara a su hijo, el dios del fuego, y creara nuevos dioses, un nuevo sol, incluidos los dragones, se sintió invadido por el anhelo de ver a Izanami una vez más, en consecuencia, se dispuso a encontrarla en Yomi, el oscuro Hades del inframundo, cuando Izanagi llegó a la alobrega morada de su hermana, ella levantó la puerta, y él le habló, diciendo, tu Augustnes, mi adorable joven hermana, las tierras que yo y ustedes hicieron aún no han terminado, así que vuelve, coma 20 página 357, esta parte de la leyenda trata de decirnos que cuando el viejo sol desapareció, seguramente en la grieta, puerta, morada, hubo un periodo de oscuridad que cubrió la tierra, más tarde, la leyenda nos dice que asociado con el viejo sol es el fuego, el trueno, el rayo y los terremotos, eventualmente reaparece un nuevo sol y la tierra vuelve a la vida, en otras escrituras, Marcande ya entra en mayor detalle de lo que sucede durante la destrucción, después de una sequía que durará muchos años, siete soles llameantes aparecerán en el firmamento, el sol no vas, beberán todas las aguas, luego, el fuego impulsado por el viento barrerá la tierra, consumiendo todas las cosas, penetrar en el mundo inferior destruirá lo que está allí en un momento, quemará el universo, después, nubes multicolores y brillantes se acumularán en el cielo, como manadas de elefantes adornadas con coronas de relámpagos, repentinamente estallarán y la lluvia caerá incesantemente durante 12 años hasta que todo el mundo con sus montañas y bosques esté cubierto de agua, las nubes desaparecerán, entonces el señor creado por sí mismo, la primera causa de todo, absorberá los vientos y se irá a dormir, el universo se convertirá en una extensión temible de agua, Makenzie, da, mito indio y leyenda 1913 desde el mito de Babilonia, cuando ese milenio ha transcurrido por completo, que es el segundo de la religión de los adoradores de Mazda, el el sol se oculta, entonces habrá 30 inviernos consecutivos, 57 años después de que el sol se oscurece, un nuevo sol aparecerá en el cielo, Muller, FM, edición, los libros sagrados de oriente, 1897 la idea de mundos y civilizaciones anteriores era bien conocida por los antiguos judíos, creían que las civilizaciones anteriores habían sido destruidas por los cataclismos que Dios les había impuesto, creyeron que algunas personas perecieron por el diluvio y que otras fueron consumidas por el fuego, se creía que Dios convocó, coma el ángel de la cara, el sol, para destruir el mundo, el ángel abrió los ojos de par en par, y de ellos salieron fuegos abrasadores y nubes gruesas, Hinsberg, L, las leyendas de los judíos 1913 y saía 60 horas y 19 minutos el sol ya no será tu luz de día, ni el el brillo de la luna brilla sobre ti, porque el Señor será tu luz eterna, y tu Dios será tu gloria, los nórdicos también tienen una leyenda que describe la aparición del nuevo sol que se llamará, en el comienzo del batalla, Fenrise y Ormungandr arrojaron fuego y humo de vapores nocivos, mortales, que llenaron todo el cielo y la tierra con su aliento venenoso, el polvo rojo del sol, el rugido de la batalla llenó el universo, el primer Dios benevolente en morir fue Odín, el sol, finalmente, los otros dioses benevolentes también fueron destruidos, los otros dioses que tomaron parte en la refriega, y todos los Heineriar habiendo perecido ahora, Surtr de repente arrojó sus feroces marcas sobre el cielo, la tierra y los nueve reinos de él, las furiosas llamas envolvieron el tallo masivo del ceniza mundial y Brasil, y alcanzaron los palacios dorados de los dioses, que fueron completamente consumidos, la vegetación sobre el oído, también fue destruida, y el calor ferviente hizo hervir y hervir todas las aguas, la gran conflagración ardió ferozmente hasta que todo se consumió, cuando la tierra, ennegrecida y llena de cicatrices, se hundió lentamente bajo las olas sirvientes del mar, Ragnarok, día de la expiación, había venido, la tragedia mundial había terminado, los actores divinos fueron asesinados, y el caos parecía haber retomado su antiguo dominio, Gerber, H.A., los mitos de los hombres del norte 1908 los únicos supervivientes de esta raza piadosa fueron Liv Trasir y su esposa, Liv, después de que el cataclismo había pasado, salieron de su cueva para repoblar la tierra, en la mitología nórdica, podemos encontrar una historia similar a Raui Ketu, pero con diferentes nombres, Skol es un varga, lobo, que persigue a los caballos Arbakry y Alsvidr, que arrastran el carro que contiene el sol, sol, por el cielo todos los días, tratando de comérselo, Skol tiene un hermano, Ati, que persigue a Mani, la luna, en Ragnarok, tanto Skol como Ati tendrán éxito en sus misiones, ve a Seguilfajining, capítulos 38 y 51, observe las palabras anteriores, en Ragnarok, en la mitología nórdica, Ragnarok es una serie de eventos futuros que incluyen una gran batalla, por lo tanto, este evento no ocurre en cada eclipse de sol y luna, sino solo en Ragnarok, también en el capítulo 38, Sturluson dice que hay muchos hombres en Balaya, y muchos más que llegarán, sin embargo, parecerán muy pocos cuando el el lobo viene, Jai pronostica que, como parte de los eventos de Ragnarok, después de que Skol, el hijo de Fenrir, se haya tragado el sol y que su otro hijo Ati Rodvitnison se haya tragado la luna, las estrellas desaparecerán del cielo, la tierra temblará violentamente, los árboles se desarraigarán, las montañas caerán y todos los lazos se romperán, Fenrir Sulfur será libre, Fenrir Sulfur saldrá con su boca abierta, su mandíbula superior tocando el cielo y su mandíbula inferior con la tierra, y las llamas arderán de sus ojos y fosas nasales, Fenrir es solo otro nombre para el destructor, está escondido en los países nórdicos leyendas detrás de muchos nombres, y la leyenda nos dice que sus hijos se tragarán el sol y la luna. Página 88 una teoría egipcia registrada por Herodoto dijo, que durante 11.340 años de historia egipcia el sol de cuatro ocasiones se alteró su curso, dos veces elevándose donde ahora se establece y dos veces estableciendo donde se levanta ahora, Stuart, J, los mitos de Platón 1960, también de los eruditos egipcios y celtas en el Colbrin, encontramos, los cielos arderán brillantes y rojos, habrá un matiz de cobre sobre la faz de la tierra, seguido por un día de oscuridad, aparecerá una luna nueva que se romperá y caerá, las aguas se purificaron, el sedimento se hundió y la vida se incrementó en abundancia, el sol ya no era como lo había sido y se llevaron una luna, en un mito de la gente lullía de Kenia en el este de África, el sol y la luna eran hermanos, la luna era más vieja, más grande y más brillante, y el celoso es un peleo con él, los dos lucharon y la luna cayó en el barro, que disminuyó su brillo, Dios finalmente los hizo dejar de luchar y los mantuvo separados al ordenar que el sol brille durante el día y que la luna salpicada de barro brille por la noche para iluminar el mundo de las brujas y los ladrones, HWWW mitenkiklopedia com minimun html Raui Ketu revisited what recientes investigadores de mitología saben acerca de Raui Ketu es falso, todos intentan poner su propia idea en una historia ya semi falsa, ellos mezclan el mito con la bola falsa de la NASA, la cosmología de la tierra y la bola planetas, por lo que el resultado es desordenado, como sabemos, Raui Ketu son la cabeza y la cola del demonio serpiente, y esto a menudo se conoce como la serpiente o Ouroboros, el Ouroboros, griego para el devorador de cola, se encuentra en todo el mundo y en uno de los muchos niveles simbolizan la naturaleza cíclica del universo, creación de la destrucción, vida de la muerte, el Ouroboros come su propia cola para sostener su vida, en un ciclo eterno de renovación, también está relacionado con la tierra plana, tan grande que podría rodear el mundo y captar su té todo en sus dientes también se simboliza que cubre la luna y el sol en una figura de 8, con la cabeza de león y cola de águila, donde más vemos este simbolismo de león y pájaro, Rungol, el Ouroboros es un símbolo de la disolución alquímica, el disuelve la plata y el oro simbolizados por la luna y el sol, la serpiente es conocida en todo el mundo como la vía láctea, que conocemos como la grieta oscura, la grieta oscura como he mostrado en otras obras, Link 1, Link 2, tiene muchos mitos de una serpiente saliendo y devorando la tierra y el cielo, Raui es considerada la cabeza de la serpiente, o dragón, y Ketu es conocida como la cola de la serpiente, Raui y Ketu son originalmente símbolos, deidades y arquetipos de cataclismo, que devoran el sol y la luna, aquí está el mito más conocido, justo cuando Vishnu vertió una gota de néctar en la boca de Sbarbanu, el sol y la luna reconocieron que en realidad un asura, Vishnu lo cortó por la mitad, pero ya era demasiado tarde, una gota del néctar inmortal ya estaba en su boca, por lo tanto, los dos a, Luis, Raui y Ketu nacieron, la cabeza de la asura que ingirió el néctar inmortal se convirtió en Raui la mitad inferior, el cuerpo de la asura, se convirtió en Ketu, Raui y Ketu aleteada y cola del demonio, a menudo se les llama a los que están cansados, al lunar eclipse está conectado con Raui, esto sucede cuando trata de comer la luna, pero le cae directamente, Ketu está conectado al eclipse solar, se cree que esta cabeza inmortal traga al sol de vez en cuando, causando eclipses, entonces, el sol pasa a través de la abertura en el cuello, terminando el eclipse, el cuerpo también se convirtió en Ketu debido a una bendición, y a su vez se traga la luna en el momento oportuno para causar un eclipse lunar, lo que los mitólogos olvidan mencionar es que esta historia se refería al periodo de cataclismo, y no a la eclipses, es la misma historia que en la mitología maya y también la mitología egipcia, por favor lee a continuación, el ski world es un escenario en el que los jugadores y eventos de ordenamiento cósmico se hacen visibles, mientras que la etapa underworld los deja ocultos a la vista, en el mundo del cielo, la vía láctea es en ocasiones vista como una serpiente que se traga las almas de los muertos recientemente, también en el mundo cielo, la iconografía del monstruo celeste de clásico maya de dos cabezas podría representar una serpiente eclíptica que lleva al sol naciente a su boca oriental, para descargarlo a través de su boca occidental al atardecer, el sol viajando a través de su cuerpo en su camino a través del cielo, de forma muy parecida a como se pensaba que el sol viajaba a través del cuerpo de Nut en el antiguo Egipto HTTP, pero Vangel Firecon Galactic HTML Apocatastasis esta idea de que Raúl y Ketu son planetas provienen de personas que intentó interpretar la astronomía bérica basada en la bola de la tierra y la creencia de los planetas de bolas a idnote, parece que muchas de las escrituras védicas fueron maltratadas deliberadamente, mucho se ha distorsionado, un ejemplo es que también distorsionaron periodos de tiempo, por lo tanto, de unos pocos ciclos de miles de años, lo exageraron tanto y escribieron cosas estúpidas como un millón de años, yuga x, yuga y, solo los llamados eruditos sabían cómo traducir las antiguas escrituras védicas, e hicieron un gran trabajo y para mí, distorsionaron intencionalmente muchos registros antiguos, pero despotricar, sigamos adelante, pero los registros hindúes antiguos nos cuentan otras cosas sobre Raúl y Ketu, Atarba Veda, 13.16a, emplea a Ketu para referirse al rayo de luz, estos nueve versos están tomados de Rueda, 1, 50, 1 o 9, en el mismo orden y más o menos en la misma forma, también se encuentran en uno o más textos védicos, Bitnei 1905, volúmenes 2, página 722, más típicamente Ketu significaba combinación de fuego y humo, el pasaje de Atarba Veda, 19 de septiembre del 10, se refiere a Duma Ketu como un epiteto de Notyudezmas, o bien significa un cometaco, literalmente, con forma de humo al humo que se eleva desde una pira funeraria, Bitnei 1905, volúmenes 2, página 914, Atarba Veda, 11, 10, 1, 2, 7, Usa Ketu en plural, Asaruna Ketaba, Rubicundo Keturs, aquí la referencia parece ser a cometas o meteoros, la Briachamita de Vara Amira, compuesta en el siglo V y F pero que contiene material mucho más antiguo, cita a un astrónomo Garga todavía más temprano en una clase de 77 cometas, llamados Aruna, que son de color rojo oscuro, Vat 1981, volúmenes 1, página 138 reverenciado Bedviyasa le dice a Dottarastra, Bismaparba 3.46, lo siguiente, las vacas están dando a luz a los asnos, y elefantes a perros, los hijos disfrutan de placeres sexuales con sus madres, y dolos de dioses se ríen, vomitan sangre, se sienten tristes y se caen de sus pedestales por su cuenta, los animales nacen con tres cuernos, cuatro ojos, cinco pies, dos órganos urinarios y dos colas, las mujeres dan nacimiento simultáneo a cuatro y cinco niñas, que inmediatamente comienzan a cantar, bailar y reír, los árboles florecen fuera de temporada, lotus y waterlily están floreciendo en las copas de los árboles, incluso coel, pavo real y parrote están haciendo sonidos temibles, hay una lluvia de sangre y huesos del cielo, es en este contexto que deben verse incluso las descripciones más razonables del fenómeno celestial, un tema recurrente es la referencia en varios lugares del Mahabharata Raw, como si la ocurrencia de un eclipse estuviera a la par con el holocausto en la tierra, Raw se ha apoderado del sol, Bismaparva 3.11, Raw se está acercando al sol, Bismaparva 141.10, Raw tragó al sol más intempestivamente, Comasalya Parva 55.10, Raw eclipsó el sol y la luna simultáneamente, Asvamedaparva 76, 15, 16, 18, los meteoros, Ulca, y los terremotos también se invocan de manera similar, como parte del presentimiento celestial, se afirma que un Dumaketu muy peligroso ha vencido al Naxatra Pusilla, esto traerá destrucción a ambos lados, este mal presagio aparece en el texto budista del siglo y V.C. Sardula Carnavadana también, continuando su lista de malos augurios, Bedyasa le dice a Dottarasta que el Svetagra, planeta blanco, ha transgredido a Citra, mientras que el Parusagra, planeta áspero, ha establecido entre Citra Svati, Bismaparva 3.11, 16, los traductores han ejercido su propia discreción al presentar estos términos, Svetagra se ha dejado sin traducir, Sate et al, 1985, página 39, o equiparado con Ketu, Ganguli 1884, 1896, libro 6, página 12, Parusagra ha sido identificado con Rau por un traductor, Ganguli 1884, 1896, libro 6, página 12, y con Ketu por un traductor diferente, Sate et al, 1985, página 39, la arbitrariedad es obvia, como hemos argumentado, sería anacrónico asociar a Rau y Ketu con un planeta en tiempos anteriores a Vara Amida, los elementos astronómicos griegos hicieron su aparición documentada en la India en 149 f cuando un astrotexto griego fue traducido al sánscrito por Yavanes Vara, fue versificado en 269 Comunidad Europea por Espujir Baja bajo el título Yavana Hataka, Tingre, página 1959, 59, la versificación fue un desarrollo significativo, porque significa la asimilación de los elementos de Greco Babilonia en la tradición india, y, sin embargo, la tradición astronómica védica permaneció vigente incluso después de la introducción de los textos de Yavana, como se puede ver en los pasajes de Sardula Carnavadana, ya mencionados, independientemente del Naxatra, cuando el sol o la luna es capturado por Rau, el rey junto con sus súbditos se siente dolorido, independientemente del Naxatra cuando Ketu entra en la luna, el enemigo vecino vuelve a ser el rey, cuando Duma Ketu se establece en el Pusya Naxatra, entonces la derrota en el asalto del enemigo desde las cuatro direcciones está garantizada, Bailia 1999, página 374, coplas 462.463, 466, como ya hemos notado, Duma Ketu en Pusya como un mal augurio también se menciona en el Mabarata, es significativo que Ketu y Duma Ketu se enumeren por separado y junto con Rau bajo Utpata, en la mitología iraní, y árabe, posterior, el nodo ascendente Rau y el nodo descendente Ketu se convierten en la cabeza y la cola del dragón Alt-Hauzar, un serpiente vinculada al cataclismo, conclusiones del capítulo, no muchas personas están investigando el antiguo mito cataclísmico con el punto de vista de la tierra plana, o incluso con el conocimiento de las estelas químicas, por lo que estamos en un terreno nuevo, pero todos podemos ver que una historia antigua de nuestro cielo que existe con diferentes arquetipos en todo el mundo solo tiene que basarse en algunas verdades más grandes, mi teoría es que hay un gran cataclismo de vez en cuando que realmente sacude todo lo que es dentro del firmamento, cielo raso, cielo abovedado, un nuevo sol o un destructor de algún tipo viene a través de la grieta oscura y causa estragos, el sol muere en la carnicería y se convierte en la luna, los cuerpos celestes se obstruyen durante el cataclismo, otros pierden su poder y algunos caen, también esta obstrucción del sol y la luna probablemente esté formada por el humo espeso y negro que cubrirá el cielo justo cuando comienza el cataclismo, posiblemente desde el sol agonizante o la grieta oscura, por eso los antiguos temían a los eclipses, los veían como el cataclismo volvía, y tenían miedo porque en la antigüedad había un periodo sin la luna, entonces, esta tesis presenta que durante el antiguo cataclismo, el mecanismo del cielo fue cambiado, y cualquier señal de perturbación esté, como un eclipse, y la gente se ha asustado de que el cataclismo vuelva a comenzar, lo que diría actualmente es que el clima el cambio y los chemtrails pueden estar relacionados con algo que llegará pronto, y con toda seguridad los poderes existentes lo sabrán y actuarán en consecuencia, no es algo que se ponga en las noticias de Fox, eso es seguro, no estoy tratando de asustar a nadie, solo estoy juntando información, recuerde que todo lo que le enseñaron está mal, por diseño, página 95 Afterword de Moon es un enigma místico, y no se puede resolver solo con la ciencia rígida, sus secretos están allí para ser encontrados, pero tenemos que acariciarla desde muchos ángulos diferentes, tenemos que ser resueltos en nuestra investigación, porque hay agencias gubernamentales empleadas para mentir y enviar a las personas de la manera equivocada, la ciencia exacta y el mecanismo detrás del es probable que el sol no comprenda o que simplemente no tengamos acceso a mejores fuentes de información, la forma exacta en que la función sol y luna revelaría también una gran parte de la forma en que funciona el mecanismo de la tierra encerrado, sería una gran hallazgo, ninguna persona tiene el derecho absoluto de afirmar que su teoría completa de la tierra plana es la correcta y que todo lo demás es confusión, pero trabajando juntos, estudiando individualmente, debatiendo, siendo abiertos y creando piezas de trabajo tangibles, podemos resolverlo juntos, prefiero no perder el tiempo cuidando y cerrando mi trabajo contra las opiniones de los demás, prefiero colaborar y progresar con más investigación, y luego lanzarlo al bote, me complace que me corrijan, todos estábamos equivocados con el modelo de bola, y este es un nuevo paradigma con información nueva en su infancia, este trabajo se ofrece libremente, pero uno es más que bienvenido para apoyar mi investigación y mi sitio a través de www.baikiwaiki.com, donde se pueden encontrar cientos de artículos, vídeos, podcasts y otras ofertas literales, que abarcan casi una década, visite y únase al grupo de facebook, flat earth advanced, de luminarias, promesa de respuesta rápida, debido al aumento del tráfico entrante, gran parte del crédito se otorga a otros investigadores, y también a aquellos que han creado las imágenes que he incluido, espero que esté bien que aún no haya obtenido los orígenes de todos los creadores, investigadores y artistas, este trabajo puede copiarse libremente ya que no soy un fanático de los derechos de autor, que veo como un antiguo concepto de paradigma, con amor por la verdad, MX. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!